Vale, ahora creo. Vale, el normal. El mío está luchando por vivir y respirar. Uh, el Apes. O el Keeper. Keep up. Otra vez la meme. Voy a pillar ese, lo creo. Vale, no voy a quedar hasta hacer que el otro... No está nada mal. De hecho, si hubiera servido, si nosotros hubiéramos dicho que la carta de Bumpi que tenía yo, hubiera servido o hubiera ganado. No, 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 pero esa no vale, esa no vale, esa no vale así, eh. Pero bueno. Mira esto, tío, esta mierda, cuidado, en possession con el Aves, tú. O sea, puedo usar vuestros activables como si fueran mío, tío. Ah, ya lo he visto antes. Es una locura, eh. Es una mierda porque luego tiene que ver con el otro guarda. Ya, luteas vos, eso es la puta, pero... Tú imagínate que tienes algo muy bueno, ¿sabes? Sí, pero si la última vez llegara dos cartas antes de que llegue. Yo qué sé, tío. Yo voy a pillar Keeper, tío. Ya te alabes, tío. Nah, nah, nah. Vale, ¿tenemos campeones, chavales? No. Vale, vale. Este me ha gustado. Uh, de Forgotten. De Forgotten mola. De Forgotten es muy bueno, eh. El de Forgotten es muy bueno, tío. Ah, no, es de Fetter. Este no es de Forgotten, coño. Hostia, esta es la... Hostia, mano, ya, eh. Lo puedo usar dos veces. Hostia, si tú no... No, no, no. Sí, sí. Sí, me ha caído. Además, que no recibe daño de un ataque rollo o uno, eh. Eso es de pasiva, ya, por pronto. Sí, sí. Y luego, eh, puedo cancelar la habilidad de un monstruo o de un Eternal Item. Y al final de mi turno, lo recargo. Sí. Está muy bueno. Es muy bueno este puto bicho, tío. Eh, ¿tenéis los bichos? Sí. Es que no sé por qué, tío. Yo creo que es porque lo hacemos random. Hay que ser... Sí, sí, sí. Qué casualidad que las tres veces ha sido random, Juan. Es porque tú eres el host, ¿no? No. Espérate, chavales, que estamos rayándonos y creo que se puede poner en español. Da igual. ¿En la carta? Sí. Sí. Ah, no, las instrucciones, supongo. A ver, da igual, a ver. No puedo estar en español, eh. No se puede, eh. No, está marcado en inglés. A ver, pero no sé. Creo que a lo mejor que voy a empezar al principio, ¿no? ¿Queréis probarlo o qué? No, da igual, cabrón. Sí, sí, yo prefiero en inglés, nada más. Por eso que hay mucho tiempo. A ver, me toca a mí. Cojo tal. Él tiene muchas cartas en la mano, dame una. Esto, esto. Está campeón, está campeón. Vale. Esto es una locura. Puso esto. Fui, Álvaro tiene un alma gratis con este campeón. No te crees, eh. No, esta no. Vale, gano el dinero lo mismo, eh. De lo que saque, un uno, un tres. Espérate, espérate, te bloqueo con mi activa. No puedo, no. Sí. No, 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 esto es eternal, es eternal. Ability of na monster, or non eternal. Vale, verdad. Antes había leído eternal por acá. Yo también, tío. Un dos, tres. Y digo vaya pero vaya cosa más cosa. Son dos veces, ¿sabes? Es decir, y soy dos player. Voy a hacer esto, tío. ¿Me has sacado un tres? Sí, me he sacado tres. He dado tres monedas, hago esto. ¿Porque tiene nueve entonces? ¡Claro, dos, tres y pillo esto! El millonario Dame un euro, primo Mira esto, tío Mira esta mierda Entra desactivado Pero luego, cuidado Mira 7 cartas Y gana 2, tío Mira que pillar esto Tienes 9, ¿no? No, no, como 9 9 más estas 2 A ver, tienes 11 Ya que tengo 1, no sé por qué me doy Y ya, ya no puedo hacer nada más Esa es una puta locura, eh A ver, si y si no podéis reventármelo De hecho, espero que me pueda contrar Con esta mierda, con esta mierda, eh Obviamente O sea, que tenéis cuidado, no puedo usarlo yo tan a ligera A ver Como lo haga se gana 2 tesoros de una, vamos Ya, ya, o sea, tengo que intentar Baitearle que lo use o en cualquier lado Y el momento Eh, espérate, esto que hace, espérate Esto que es Mira, está el playo Cada turno, gana 3, eh O sea, ganamos 3, ¿vale? ¿Cuál? Por esto Perdón O sea, yo no puedo ni atacar Ni el hijo puta al pelo Necesitamos que tiene que usar el objeto Esta mierda, tío Vale Vale Yo hago así Vale Y doblo Vale ¿Qué vas a hacer más? Y utilizo esto que es Rorale un ítem Vale Y cojo del top del tesoro No, no, el rollé, o sea, la quitas este y pillas, claro Pilla el top del tesoro Pilla la de esta, ¿no? No, no Me pone A card of the tissue Sí, sí, sí Ah, vale Joder Entonces Esto Ahí no pone a ver Ah, sí, joder Sí Yo llevo un peso Joder, tío Hijo de puta A ver, la he muerto con la mierda Uff, esta mierda salió antes, tío A mí no me gusta este, te lo vi antes No, esta es la de La de peor acá Vale, el árbaro, ¿cuántas cartas? Si yo le pego al árbaro, tiene que vender el del soul Ya, pero claro Tienes que pegar a 4 y 2 veces Yo te quito uno de daño Si fallas a 4 Sí, es un otro 2 Hombre, yo tengo daño Hombre, tú, ¿qué pasa? Esto me pega y yo no te imaginas Dí, dí, dí Dí, un más 4 Claro 2 veces Un 2 Sí, tengo que sacar más 4 o 2 veces Sí A ver, me jodiría bastante También te lo digo, eh Pedro, mátalo Yo te protejo Voy ahí, voy ahí Eso no va, tío Haciendo aquí ya Esto, tío Ya te va, hay tres putas No, no, es una alianza Pero es que lo tengo que hacer Porque esto es lo que me ha roto, cabrón Tres partidas, cabrón Tienes, me voy a contar como te vieron, tío Tres, ya te va Tres partidas Cuarta partidas Haciendo de esto Qué locura, tío Qué locura, tío Vale, pues Te ataco Vale Una divertida A cuatros Me quitamos el daño, tú Hijo de puta Hijo de puta Vale, me quitamos el daño Cuatro Y si me tengo que quitar algo aquí, tío Y ya he jugado dos cartas Entonces no puedo hacer nada Y yo looteé uno Que yo voy a eso a jugar Hijo de puta Hijo de ring Puta, tío Vale Vale, me ha duró poquito Me ha durado poquito Lo de horno Deja de mirar mi meca Hasta que estoy tú con las manitas Cuatro Tres de gordo Tres de gordo Tres de gordo Qué locura, tío Tres de gordo Tres de gordo Tres de gordo Cabrón, esto era demasiado poderoso Tú Eso no podías dejarlo Tres de gordo Tres de gordo Cabrón, te tienes que hacer Tres de gordo Pero tí Esta buenisimo tio Y a ver que hay aqui 4 a 4 Giro esta Bata saca un C antes no? Saca un 6 pa matarte No, pero no tiene... No no no, no enfluteo No enfluteo Hijo de puta Hijo de puta Ataco al top Bueno, puedes atacar ¿Soy another player? Mi nombre es another player Si, te imaginas Te pones another player Ya cambiandolo Y eso pierde el turno Si, es un ataque ¿Esto que es lo que te ha tocado? Puedo poder soltar algún 3 A ver, esta bien para un tío de 3 A ver, ¿por qué te hago esto? Vale Antes de que empiece tu turno Te bloqueo ese trinque con esto ¿Cuál? ¿Qué trinque? ¿Este? Es el único que puedo Vale, y esa con 3 No, que no lo use Me lo deshastillo Ahora lo puedes recargar Si, ahora viene mi turno Vale Vale A ver No, era un plan de maquina de temprano Pero así ha ganado No, no, es un maquina Vale, pues no se si a atacar La verdad es que no tengo poca que hacer Pero juega Esto va a empezar chumbo Cuando le faltan 1 de vida tienes que pegarle 6 o matarlo con otra cosa Espera, metele 3 veces a 4 Si encima la ultima, 6 Que locura A un alma Es que el ultimo turno es una locura No, voy a atacar 4 no puedo No puedo atacar esto No puede atacarlo, dice Creo que con la típica carta de que el roleo de 1 vale 6 Y cambiarlo a 1 No puedo atacar ese tiene poca Robo de turno Tiene 1 de ataque Si sacas un monstruo en el top y matas Te llevas este también Si ganas del monstruo 10 Te ganas del monstruo 10 Utilizo 4 de oro Si lo pone encima no Si el cielo en tierra no Más los 3 de turno He echado 4 de oro más los 3 de turno Vale Me llevo, compro godhes Uff, el godhes es muy bueno tío Vale Uff Uff ¿Y esto que hace? Esta a mi esta roto esta Se ha atacado, después te puedo contrar el... Esto te puedo contrar esta mierda Uff, eso es que te lo quiero ya Vale Son 10 Me quedo con 3 Tenia 13, verdad? Mmm... osea Si, si Si, porque eran 6, más 4 Más 3, si, si Vale Vale Que más puedo hacer Para lavar la bamba se necesitan Este que ataque 0 No puede atacarla No Tienes que enterrarlo o aquí O matar a esto O poner un monstruo aquí O enterrarlo O sea Vale, ataco al top Y si mato a Ester Me lo llevo este también Si atacas, pero espérate Si ataca al top aquí Claro, claro Claro, claro O matar a este directamente Claro, si matas a este Te va a loco Osea, eso es ya lo que tu quieras Si, como tu quieras Este muere cuando el monstruo de Arlan muere Si, eso también Si, eso también Tienes cuenta que tiene 2 de ataque, eh Claro, si todo el mundo va a tener 2 Claro, el va a tener 2 Osea, te va a consertar todo el mundo A ver, eh, son 2 Son 2 A ver, tiene el GovHair, ¿no? El GovHair está usado o no está usado el GovHair? No, no, no La acabo de comprar, cabrón A ver, lo que sé Como está haciendo voltear raro Eh, que haces? Vale, pues Un segundo Ataco al top Vale Vale, lo va a atacar Otra vez Uh, bueno Recibe uno de daño Hace uno de daño y lotea Si, uno de daño Siempre recibe uno de daño O sea O el solo es el 5-6 que gana un tesoro El 5-6 Vale, la cañita Y un 6, hijo de puta Hijo de puta Hago uno de daño Espera Espérate No, espérate Eh, flipeo y cancelo la No, pero esto no vale, eh ¿Por qué? Porque es un monstruo Ah, no, es un monstruo Esto no es un monstruo, eh Esto no es un monstruo, tío No, no, no Esto es un monstruo Esto es un evento Claro Es lo que esté atacando O yo atacándolo O él atacándome Ah, vaya mierda Tiene que ser los monstruos Si fuera atacado al otro Si Vale, pues entonces Uno de daño Y robo un tesoro Ponía, ¿no? Si Si hago esto Yo no lo puedo poner abajo Puta monster no main attack Pero aunque no haciendo ataque ¿Qué quieres poner ataque? ¿Qué quieres ponerle abajo? No estás haciendo atacado, no? Es un puto cofre No, no, no No, pero esto es un monstruo Puedo ponerlo en el botón Puta monster no main attack Claro, esto no es un monstruo Esto es un monstruo O sea que puede elegir a este Y ponerlo abajo de... Nada, nada Yo estoy esperando Yo le estoy esperando Lo que hace roguita ¿Vale? ¿Vale? Yo le iba antes Y era poniendo contador Y me da un asco ¿Cuál es counter en esto? ¿Planet con un counter? Ah, no ¿Planet con un counter Una otra playa? Lo infecta Estaba infectando Pues saca un gol Aquí está Es counter Aquí está Es counter Y los jugadores que matan Luchan Luchan Es decir, que si yo te ataco Te infecto Y te ataco con esto Luteo dos y te mato Chia, lo tengo que botar Los contadores botan aquí, eh Es counter Así que atacan algún Vale Putan es counter No hay problema Vale, pues ¿Quién tiene más cartas ahora? Ahora es Aldete Vale, Aldete Te pipeo esta Esa es 4 Y te pongo un contador de huevo Aquí, aquí, aquí Aquí está, aquí, Pedro Está aquí Aquí, aquí Es counter Es counter ¿Esto cómo lo pongo? Por la enemy Párselo... Sí, por la enemy Sí, por la enemy Sí, por la enemy Sí, por cualquier lado Incluso por aquí Es que no sé Vale Y ahora Eres un más 4 con 2 de vida, ¿verdad? Sí Sí Y tú ten en cuenta Que tienes 1 de vida, eh Vale No, esto es el Eternal Que no te lo puedo cancelar Es verdad, yo tengo 1 de vida Claro, claro A ver, ya ha iniciado el ataque Ya no sé esto Es verdad, es verdad, tío ¡Cáptome! ¡Cáptome! Te hay una pinza, eh ¡Has hecho 4! Espérate, esto es fuera Me lo guía el peso Tía Bueno, da igual Es role, voy, eh Vamos Ahora saca 2 phase, ¿no? Hijo de puta ¡Cállate, cállate! Mira, por lo menos tú te vas a sumar 5 Vale, te cancela, te cancela No, 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 no te lo cancela Vale, te quita con un 2 phase Sí, te quita con un 2 phase Sí, te quita con un 2 phase Tienes que te atacar No, es que si no puedes parar de atacar Vale, pero... No, tiene cogeado Tiene cogeado Tiene cogeado En un phase Sí Lo cancela el 1 Y ahora es 50-50 Ahora saco una bomba Ahora saco una bomba Ahora saco una bomba Ahora saco una bomba y ahora saco una bomba Lo que hago es... Bajo segunda carta Ojo Y recargo gogeado Hijo de puta Hijo de puta perillo Full... Full cabronazo, eh Full cabrón, es lo que lleva Dios, lo matas 5 Vale, hago esto Giro Recargo Y cancelado Y entonces tenemos Un último tiro Sí Sin nada, ya no tendréis nada que hacer No, yo te digo teniendo el gogeado, cabrón Ah, bueno, el gogeado no lo usamos Que es... Hijo de puta tío Lo he usado antes o que? No, pero lo he recargado Hijo de puta Hijo de puta Vale Y ahora Como tenía un contado de huevo Luteo una Más la del... De Nail Luteo... 2 Sí Sí, lo he usado los caros Hijo de puta Pero a ver Lo bueno es que habéis gastado muchos recursos los dos Lo cual me beneficio yo eso un poco, eh No mucho, pero... Bueno A ver Obviamente Allí más o menos tengo menos ventajas Pero va ahora mismo volando, tío Vale, y antes de que finalice mi turno Te bloqueo... Hostia, esta mierda se vale Te bloqueo esto El... No, no, está bloqueado Está bloqueado, está bloqueado, ya Te lo bloqueo otra vez Y cuando termine mi turno No puede bloquearlo No puede bloquearlo, eh Puede hasta que... Vale, pues cuando empieces Te lo ha bloqueado Te lo ha bloqueado Vale Vale Vale, gano 3 monedas por esto 1... 2... 4... 3... 3... Vale Vale Hago esto Compro esto Tú estás muerto, no? ¿Quién? Yo no No, en aquella es mi turno ahora, ¿cómo no? Pues si me toca a mi Ya está conmigo Hostia, es verdad, loco Qué locura ¿Cómo que te hago a ti, tío? Tío, ¿cómo ya iba a comprar cosita, Pedrillo? A ver A ver A ver A ver Toco a ti, tío Toco a ti, es verdad, tío Esto... Esto ha girado Esto también Esto ha girado, vamos Esto ha girado No, no, mi bicho no está girado, eh Mi bicho no está girado No, que va No, no, no Yo no he usado dos cartas, eh Que si, coño Cuando has muerto no se te gira Yo no he muerto? Yo no he atacado Coño, claro que no Yo vi lo que... Yo que he hecho, tío Yo no he llorado No, no, mira, es decir La única monstrua que ha atacado es este cabrón ¿No ves que yo en mi turno lo que hice es comprar el objeto este y no hice nada? Vale Al gordo con dos de fuerza, eh A ver, facilita Tienes que atacar un uno Tienes que atacar solamente un uno para joderte, digo Un cinco, le quitas uno Vale, está a tres de vida Un cuatro, está a dos de vida Imposible perder si tienes... Vale, un uno Pues mira, te voy a ensotar ahora mismo, eh Vale Tienes que teniendo dos Vale, le quitas otro a uno de vida No, no pasaba algo No, era con el anterior Y lo matas Uh, tres fade Lo matas No, lo importante es sacar a tres de uno Pero no es loot, eh Esto no es loot, eh Ah, verdad, si sacas tres de uno te lleva un arma Sí, pero te fueras muerto de todas maneras Te mueres antes, ¿sabes? A ver, que es una loot card y... Y dos loot cards, dos loot cards Yo creo que era mi turno, chaval Eh, voy a comprar esto Voy a comprar esto, no debe Tengo... Tengo... Ahora juego Tiro esto Vale, lo pido ahorita Cinco... Lo teo tres Un tres, hijo puto, lo máximo, eh Entonces ya no puedo tirar más cartas, ¿no? No No, porque ya he tapeado esto y fue la primera hecha vale turno te bloqueo vale cojo 3 cartas por esto 1, 2 no puedo, es eternal hago esto compro esto ¿te he quitado el orito o qué? si, si, si tú antes tenías menos oro, yo no sé cómo has ganado tanto oro con esto, esto, lo otro no, no, no compré nada, compré en un turno esta lo compraste antes de 10 también no, 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 ¿cuál? esta que me la ha dado, esta me la dieron alguien esta me la dio el Aldo ¿claro? vale, vale, vale ¿cómo intenta un cacotado y cacotado? cabrón, si te vas volando ahora mismo, hijo de puta vale, pues voy a atacar es que claro, no tengo nada realmente para atacar es que estoy en la mierda es que si pierdo es que yo creo que tengo más que perder que ganar sinceramente si quiero hacer algo a ver, pero lo bueno es que tiene más objetos de mierda lo bueno es que te puedo cancelar ¿la vidite o faniten? ¿eso qué es? o sea, el de flip o... ah, el dolas que no puedo comprar claro a ver, le pongo un... no puede usar esto o sea, le pongo un teal al tu mierda pues sí puede... bueno, sí, porque aquí no pone nada de los... sí, sí, claro, no de té nada eso, le puedo cancelar a la ternada o sea, si el tío me lo hace yo puedo contrarrestar con esto claro, porque flip es hable claro vale, pues... no sé qué hacer, tío atacó el del top es que esto es complicado, mía joder ataque sin miedo, hombre como yo no, fío, tío, te has jamás que perder, tío tú tienes más loot card tú tienes mucho más loot card no, fío, tío fío, tío, fío, tío fío, tío, 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 tío solo uno cuando dices de ahí cuando dices de ahí él y tú o solo el que eliges tú no, no, no solamente él, no ellos bueno, claro de ahí es ellos no, no, no pero Shus anota el plan él solo y ellos en plan tú y él ¿sabes? o sea, al que tú has elegido y tú, ¿no? no no, no yo, yo gano tres porque lo mato claro, raíz de ahí porque tú ya lootéas tres y el otro lootéas tres ah, bueno vale, pues voy a atacar o tengo que atacar porque ya, ese tío es a tres vale, saco un dos me cago un cero a ver que falla se cura vale, un tres le quito uno bien quítalo salga que era uno tío y te cura y me pega uno tío, me alejo a puta tío, p*** tiene robo de vida al cabrón el centro empírico ya saco otro uno tío uff, qué guay el seis ah, no el seis era en el otro el uno tres, uno, seis un dos te pega no, perdón ah, no, puede flipearlo te mata no, no, flipe como que flipe no puedo flipearlo estaba pensando en esta pero vamos vale aguantas el daño ¿cuántas cartas has tirado ya? una, escalazón cuatro uuuh te mata madre mía la que ha gastado para darte tres luz a ti bueno, pues el aldo tiene bastante más manos no, a ver tres luz tres luz pero tienes alma y voy a tener yo alma, cabrón a ver a ver, a ver espérate a empezar tengo que lutear tres a empezar tengo que lutear tres a empezar tengo que lutear tres yo te digo que tengo un tesoro yo no digo nada a ver yo te digo que 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 a este no, a este no lo doy bastante hijo p*** a ver en verdad igual que te lo doy igual a ver a ver pero tienes mucho tesoro no tienes cabrón pero tienes más lute cards si pero la lute card tiene literalmente no, a ver igual tienes doble pero es que el puede tener lute card en la mano ya, a ver a ti a ver a ver hay gente moneda igual tú tienes ahí esa mierda tío es que es uterma vamos yo tengo moneta de mierda a ver yo no solo tiene lute es verdad que tú tienes más lute card pero yo no sé es que cualquier es que cualquiera de los dos no me gusta cobro tres cobro tres de turno sí, vale robo una robo una o sea me cago en la p*** un metro abajo no, me digo métela y suflea no, mira la voy a poner abajo porque la voy a enseñar porque la voy a enseñar otra vez y no tenemos no, no la mierda se acuerda de aquí tío pero espérate afuera salió antes tío te jode y no puedes usar nada de este el número no, no, pero entonces ponlo arriba no, no, no suflea suflea y ya está tío ¿seguro? sí, sí, suflea sí, sí tiene que salir otra vez ¿por qué lo has visto entonces? es que por qué digo no, le he enseñado porque la voy a sin querer es de aquí no, no, le he equivocado una vale luego el de eso va afuera la bomba luego esto mire las 5 cartas del loot deck me quedo una no pongo una en el top y las demás las descarto ostias 5, ¿verdad? esto que es tío esta es la mierda esto que es del medio tío inactive y discard que eso también es lo tío ¿el qué? esta vaina estos dos aquí el centro claro las que se van de cartacking van de cartacking las que van si las otras están como en plan si inactivas si descartas algo sigue debajo no, no, no es que aquí en un principio no, no porque no está descartada descartada serían las que nos salen de las de antes pero esta por ejemplo si descartamos una se quedaría abajo y no habría que robar nuevas se quedaría las que estaban vale, es cierto sería como baja de piso sí, sí subí, bueno bajar, subir sí bueno, bajar en este caso yo que sé que después intento subir al final te cae igual vale te cae igual vale, pues me quedo esta pero no la pones arriba esta me la quede la pongo arriba vale tendrías que robar y ahora estas cuatro las flipeo claro, que cabrón el abajo vale esto como se hace si, si ahora no está directamente allí deberían meterse todas pero con el click derecho o sea, click derecho pulsado y luego lo te queda pulsado para meterlo y lo metes en un flash bueno, lo haciéndome ya vale pero el prometido solamente uno y esta y esta ¿qué pasa? ah, vale abajo, ¿no? o arriba abajo, abajo esto todo abajo ¿cómo hago? aquí derecho pulsado y ahí va vale y esta arriba ahora ya si la quiere tenías que robar lo mismo lo mismo le ha puesto para regármelo claro, me hago un carro porque tú tienes que lootear como hace un guarro conmigo un guarro conmigo dice al hijo puta que va a quitarle recarta pongo un conto de huevo vale vale si me quieres atacar a algún huevito donde sale huevito tiene huevo hostia, bueno me conviene más al aldo porque ganaría dos pero bueno así no tengo uno puesta cada uno pero escúchame me he contado cuando me has matado es acumulable ¿no? los pilotas claro, los pilotas y ya está ah, vale 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 y te ataco vale a cuatro no hay basura esa putada creo que te he metido otra vez la bolsa y antes antes de que me ataque te cancelo el no vale pero yo yo puedo cancelar lo que te cancelo te lo cancelo no, pues de cabrón ¿cómo que no? con un contrarrespuesta ah, bueno, vale si, me cancelan no, no, no yo te cancelo si tú me cancelas pero no, no, no vale yo te cancelo cancelame vale, ve lo mismo o sea, tú luego te recuperas no, entonces claro, pero ya no me puedo cancelar el Godhead no, de igual no, de igual pero es que de igual es que aunque yo no fuera hecho me lo fuera que el es que fuera de igual primer primer tiro vale, es a cuatro ¿me voy a pelear entre vosotros? sí, a cuatro bueno, entre nosotros no, me está pegando él dale, me quita uno uno encima no tengo nada la puta, tío no tengo nada para counterplay vamos, que Almas no tiene ninguno ya, es pan, 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 joder vale me matas me tengo que quitar esto, tío looteo 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 esto, creo ya, pero looteo dos una por el huevo y otra por esta más vale, una poquita minero dos de aquí más dos por cada player que haya muerto es decir una, dos, tres, cuatro cinco, seis sí 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 vale, el huevo de fuera el periódico de esto tienes huevo de luzcar una luzcar y te pillan fuera esto fuera hace falta la basura, tío ya no puedo jugar nada más mira, aquí tengo la basura, tío de otra otra vez ah, pero puedo tengo aquí la basca de Munchkin, tío tengo aquí hasta Rata de Klavenrat tengo aquí hasta 3 de oro alto te he visto la basura, creo no, 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 no esta es la basura esta es buena, tío a ver, saco que hay aquí esto que es no sé por qué está aquí al lado ¿qué hay que? ya te digo yo ¿qué hace que está aquí, tío? esto, ¿en qué aumento queda sacado? no sé Como en la cara, tío Como en la cara, tío El hijo de puta al pedro dice el cabrón Por cabrón y el hijo de puta Yo revientaba y me revientaba El alto con no sé cuántos loot card, tío Hijo de puta al pedro, tío Tiro tres Tiro, me compro este Como en la cara, tío Tiro un peo, cabrón Tiro un peo, cabrón ¡Ey! ¡Que es el peo! ¡Que es el peo, tío! 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 Tío, parece que de imaginad Me lo estoy oliendo, te lo prometo ¡Que es el peo, tío! Tío, vaya mierda de mano Nada más tengo mira en el deck Y descarta, mira, no tengo nada bueno También le mando el hijo puto Y con dos cartas Y el tío me mata el hijo puto, tío Por cabrón de ser cabrón Me acaba de revientar mi objeto activable, tío No, 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 cabrón Pero no me ha regalado las cartas a mí Claro, pero tú tenías manos full Él tenías cuatro lucas Tengo ahora la mano full Sí, pero... ¿Eso estás anido en el disco? No, no, que bueno, tío ¿Eso es reales o qué? Pero cabrón tenías tres veces Senta el micro en el culo para tirar del peo Vamos ¿Quién vas ahora? Ya, ya, ya Senta el micro ya Te está divirtiéndote muy bien Lo tiene metido hasta el intestino el cabrón Tío, bien Vale, gano tres monedas por esta mierda Cuatro ¿He robado tres desde el principio de turno? Sí Hago esto Cómo ganas oro este, tú ¿Por qué está haciendo el tonto con el oro? Porque podría ganar un alma ahí de... Ya, es que sí no Otra vez, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Cabrón, que te vas a cagar No, no, no No, 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 no No, 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 no.. Es que da, no, no puedo, no puedo tener el lujo de, de, de perder Eh, espérate, no había expandido esto eh Ah Este es bueno Previendo al damage You will take when it's not your turn Contería completamente hecho Contería esa mierda a los huevos, tío Es verdad, ¿eh? Si, si, si Si, si, si Uff, esto es buenísimo Me lo pillo, ¿eh? Recordad ahí que te la puedo cancelar, ¿verdad? No No puede, mi turno no pasa nada Cancelar, ¿cómo? No, no, no Sí, sí Cancelar, ¿a mí? A Monster or no detener an item Pero claro, esto Esto es un efecto, tío, si es raro, ¿no? Que esto es pasivo Esto es pasivo, tío, es que es pasivo, ¿eh? Pero es un item No, vale, igual te lo conté de otra manera, no pasa nada Bueno, por si me lo conté No puedo usar Godhair de gratis No, ¿por qué no es una Lotcar? Estos son treasures ¿Cómo que lo conterea? Es que él quiere hacer, pero es que no sé si puede hacerlo, eh. A ver. ¿Qué lo conterea tú? Yo, eh, la hoja. La hoja no es contereable, ¿no? No la puedes flipear. Es que es eso, ¿no? Aquí no pone nada. Sí, sí, aquí no pone nada flipe. Yo cancel the Tigre's ability of a monster or not eternal item. Yo que sí, yo que sí se puede. Eh, 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 eh. Por la cara. ¿Quién es? Oye, vale, este es el licor, tío. Claro, claro, pero el pedo no, ¿no? No, 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 no. Sí, yo lo escucho. Yo lo escucho, tío, puta, está quedando. Vale, ataco aquí arriba, tío. No lo hago esto, en Parabite. 3 más 3, eh. Cada vez que este coge daño en combate, de attacking player, hace menos uno ante el... Uff. Eso es una locura, cabrón. Menos uno. Menos uno. Menos uno, ¿en qué? En el gran error. Sería cuatro. Para empezar, me recibo un daño. Lo pronto me mata. Lo pronto me mata, ¿no? Puto el gusano randommente. Vale, pues le quito alguno de daño. Ahora tienes que sacar un 4, ¿no? Un 4, efectivamente. Como por ejemplo este. Tomás. Oh, fey. Vale. Taco un... Un loot. Sí, sí, sí. Me equivoco. Eh... Hago esto, pum. Me he hecho uno. ¿Cuál es eso? Cada vez que un jugador muere, pues... Si me matas a mí o te mueres, tú looteas, eh. Un loot looteamos. ¿Qué ha pasado? Error scripto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué había hecho? ¿De qué? No sé, me ponía error scripto o algo, ¿no? Mmm... No ha pasado tu millaza. No sé. ¿Qué había hecho de verdad? Mmm... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No te bajiste la baraja del Monskin, chaval. Ni un puto alma, eh, este señor, eh. Sí, sí. Igual, pero el periós va a geada ahora mismo, eh. Sí. Pero es que tengo mucha mierda, pero no tengo nada. Pero, cabrón, tiene uno de loot. O sea, va a pillar un loot y te va a pillar el alma de Guppy. O sea, el alma de... 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 de loot cart. Te va a pillar un alma gratis ahora mismo, cuando pilla un loot. Vale. Juego esto... Ah, tres de oro de aquí. Ningún alma de Lucca. Bueno, hay la de... la de diez, ¿no? Cuando tienes diez, sí, ¿no? O lo han quitado. No, pero es que estaba cambiando cada partida. ¡Aaah! No, robo... La chica que tú tenías esta gratis. Te lo he dicho mil veces, ¿ya? ¿Cuál tenías gratis yo? Está, pues, con toda la mierda que tienes tú de oro... Ah, sí. Claro. Pero, claro. Vale. O sea, la locura, tío. Robo de turno... Robo de turno de primera, que se me olvidaba, porque esto es ya no acumulable. Esto es para el siguiente turno. ¿Cómo? ¿Robo de turno de primera como? Que no he robado. Porque decía... Yo esto primero, pero robo. Pero no tiene sentido, porque esto es cuando el último comienza. Claro, claro. Sí, sí. Eso es el próximo. Vale, ya es un loot card, ¿no? Ya es a uno. Ya es a un loot card ahora mismo. Sí. Y ahora... ¿Hago esto? Hago esto, lo como, como. Hecho esto... ¿Esto qué coño es loco? Es un rongazo. Eh... Lo que gane por dos. No, por dos... Bueno, sí. Eh... Es dos veces el resultado. Si está con uno, es un dos. Vale. Es uno, utilizo... Un seis, tú. Un seis, tú. Un seis, y gano doce. Hijo de puta. O te pilla al cepillo. Hijo de puta. Hijo de puta, buena jugadita, eh. A ver, algunos no tiene ya más, pero tiene... Batata dinerita, hijo de puta. No, claro. Dítela. Es más... Es que el Shunway es más cuatro, tío. Esto me da una mierda. Cuatro, pero este hombre no recibe daño con un uno, ¿no? O algo así. No, como que no. Sí que recibe con uno. Ah, verdad. Con la mierda esta. Hijo de puta, mía. No, sí, sí. No le puede pegar un dos y un tres. Lo único que le puede hacer daño a él. Sí. Cuando saca un seis, cancela él. Y se cancela, eh. Y termina el turno. No, no, cancela porque tengo el... El efecto. Ah, bueno, claro. Sí, pero yo cancelo el efecto. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, efectivamente. Tío, está roto el bicho ese, eh. Está fuerte. Está demasiado fuerte, yo creo, tío. Vale, vale. Le ataco. Pero no, le pido. Le pido cuando te pido el seis, desgraciado. Tiene razón. Tiene razón. Vale, pues... A cuatro, tío. Vale, ¿qué hay yo esto? Este no vale, este no vale. Vale. La pones, cabrón. El C, primero. Un cinco. Le quitamos uno. Vale. Te quedamos de vida. ¿No lo quitas? Dos. Dos. Me quito yo uno. Bien. No puedo hacer nada, eh. No tengo nada aquí, la C, ¿no? No. Otro dos, vamos. Bien, un dos. Ahí está. Está muerto, bien. Muero, a no ser que... No, 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 no puedo usar, no puedo usar. Sí, lo que lo tienes. Me quito uno de oro. Sí. Un trinket y un bruscar, bien, bien. Vale, yo pillo el loot, eh. Con el tema de esto. Descarto esto. Y... Una de aquí tengo que descartar también, ¿verdad? Sí, uno. Yo he quitado el gusano, no sé. El gusano, no me gusta nada. El gusano está bien, pero es demasiado greedy, yo creo. Lo tienes que... Es que a más cuatro, sí, es que a más cuatro. Es una mierda, eh. A ver, gana el loot, pero es demasiado... Yo... En realidad, básicamente, son los mismos. Lo mismo, ¿cómo? Estos dos objetos. El del huevo y este. Sí, me lo hacéis, eh. Porque los dos lootean uno... No, porque... A ver, no, porque... No, porque... No, pero es que... Tú puedes poner un vieja huevo. Tú miras que ponerle un tío un vieja huevo, eh. Porque esto tú lo flipeas por el huevo. No, o sea... No, uno por cada huevo. Claro, o sea, pilla un loot por cada huevo. O sea, mejor... Y tú puedes poner... Tú, no, ahí no pone nada de 50, no. Claro, pero tú... Tú pones a player with a egg counter. Los egg counter. Cuando a player with a egg counter. En realidad, lootea uno por cada huevo. Por cada huevo, es lo que yo entiendo. Claro, claro, claro. O sea... Remove all eggs counters from them, and then player who killed them lutes one por cada huevo. Ahí no pone nada de cada huevo, pero supongo. Pero yo entiendo eso. Si no, ¿para qué te voy a poner 20? Porque puedes ir poniendo huevo por todos lados, ¿no? No sé. Pero pone remove all the eggs. Pero puedes ponerle a los huevos, a los monstruos a mí. No, ¿no? A mí ponía que sí. No, 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 no. No pone nada de huevo, ¿eh? No, on another player. Claro, aquí es verdad lo que es verdad. Who kill them... Vale, the player who kill them. O sea, podemos matar a nosotros a mí. Si podemos, ¿eh? Claro, sí, sí. O sea, porque yo puedo matarte a ti, por ejemplo. Si te pongo contador, tú le puedes atacar a Lara. Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Tú no tienes contador de huevo, venga, pues... Álvaro, te pongo un contador de huevo. Vale. ¿No está loco? Ok. Aquí, entre las patas. Vale, pero... Tienes que tirar un intento de todas formas, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. Así que quita... Sí, va, como no estaba desviando el tema, eh. Sí, sí, ¿cómo se hace el loco? A ver, cabrón. Me he alargado ahí. Vale, y recibo un loot. Recibo un loot, ¿eh? Pero ya lo has cogido antes. Eh, ya, ya. Casi cuelas, casi cuelas. No, es mentira. Iba a decir que... A ver, iba a decir que... Casi que es que asunder. Sí, hasta que... Bueno, en verdad... Bueno, en verdad lo hice, pero... Sí, sí. En verdad, realmente no sé lo que fuera eso, ¿eh? Si no fuera eso, no tenía nada. No. No lo he pasado, que fuera pasado. Asi no te fuera a coer, ¿eh? Vale. Y yo robo tres. Tres de oro. Ahí, ya. Una... Hostia, no tenemos nadie. Almas, que locura, ¿no? Sí, sí. La partida... Nadie con almas, tú. Seis. Que locura, tío. Vale, ganó tres de vida. Una de vida. Pupupu, puu, puu, puu. No tengo nada gastado. Esto que hay aquí. Bueno, si descarta todas las que tiene, es alma de gratis, 5, 6, 7, 8, 9, 9 por 3, 9 por 3, gano 3. Me da 100, eh, huev, esta me da también, tío. Esta también, gano 3. A ver... Esto es bueno, eh. Bueno, ha tirado... no, no ha tirado nada, ha descartado. Es que, tío, no me ha dado ningún bicho, ni de la cuenta, eh. No es como ha dado el paro ahí, tío. Obvio, por este va. La cual, uff, está chungo, eh. Tienes que tener algo, supongo. No, creo que atacas, de paquete. Tienes que atacar 4, o sea, 3 veces 4 y encima luego un 6, el último, eh. Es el de una idea de golla. Sí, con un 3 no recibo daño. Sí, pero da igual, tío. Con un... si fallo aquí, hago uno de daño a otro jugador. Así que tendría que sacar un 1 y un 2 para morir. A la emo te va a ir, ¿no? A ver, voy a intentarlo, va. Yo tendría que sacar un 2, un 3 para morir y he sacado dos veces un 2. Es de verdad. Es puro en el G, ¿eh? Bueno, por lo tanto le pegas, ¿no? Cuatro, le pegas. 3 de vida, vale. Máximo 3 de vida, por la de antes. 3 de vida, te he quitado uno. Te he quitado uno. No, un 3 no me he quitado ninguno. Tengo la puta... Es verdad, le he quitado otro, de hecho. No, no. Y encima, como he recibido daño, me cargo a alguien que va a ser Pedrillo. O sea, como que te cargas. Como que te cargas porque te quitas uno solo, ¿no? Si, si. Si, si. He sacado un 2. Ahora si me quito vida y vuelvo a pegarle a otro jugador, ¿no? Mmm... Si. No, porque no ha fallado el roleo, ¿no? Al con Clash. Con Clash. Con Clash. Si, si, si. Si, si, si. Pero cuando... Pero estas veces... Pero no tiene sentido, ¿no? Si, digo que no. Cuando tu miss, claro. Cuando tu miss a un de estos, gana. Si, si, si. Lo recibe el daño, lo recibo yo. Si, si. Lo recibe. Pero yo tenía 3. El también. Pero el primero lo ha fallado. Era el de 3. El primero esa con 3 y esto ahorita que yo... Ah, que no te lo recibo. Vale, vale, vale. Entonces yo muero. Muere, te tienes que descartar y tirar algo de ahí. Me quito... Vale, y yo gano un loot, eh. Gano un loot por Blood Penit. También. Para que tu veas, eh, Álvaro. Para que tu veas... A ver, que... A ver, yo tampoco tengo una que perder esa, eh. El rollo. Quito esto. Después tiene el Godhead. Tiene el puto gusano loco y... Me quito. Si, pero ya estoy en la mierda, cabrón. A ver, ya así que es verdad que está un poquito más bajo. Pero aún así el Godhead es poderoso. Pero si, más o menos estamos todos equilibrados. El Aldor que va ahora mismo por ventaja. El Aldor ahora mismo. Bueno, ahora sigo pegando. Cabrón. A ver. Me he recibido una de daño, así que me he quitado una de vida. Esa 3 de vida al Pau, eh. Si, me he quitado una de vida. Ahora... Me he echado dos de vida ahora mismo. Uff, el de 4, eh. Vale. Te he quitado una de daño. Recibo uno de daño. Vale. Te pego a ti. Ok. Me he perdido el perro por recibir al mandal. Ya, obviamente. Pero prevén al damage, eh. ¿Qué? No le puedes quitar. Es verdad, yo prevén con todo el daño, eh. Es verdad, hijo de puta. Vale, hago esto. ¿Puedo? Puedo, madre, eh. También, vale. ¿Le quitas otro? Y ahora hacéis, eh. Ahora hacéis. Vale. ¿Cuántas cartas he tirado yo ante? Ninguna, ¿no? Eh... El... El... El caldero solo. No, el caldero lo compré de la tienda ciega. Ah, vale. A ver. ¿Esta otra manera de quién es? Bien, no. Pues bueno, esta fueron de caldero. Esta fueron de caldero. No, de caldero, ¿no? No, de caldero, ¿no? Ah, vale, vale. El 3 de mi muerte de ahora. Creo que Aldo no ha usado nada. La pequeña y la de uno. Sí, esto no ha usado nada. Ahora, hago esto. O sea, tiene bombas seguro, siempre. Uh... Creo que... Con verdad... ¿Y que tiene bombas o tiene que tener algo? No me creo yo que haya hecho algo. Sí, tenía algo que se me olvidó. Una... A muerte. Ah, esto, joder. Tiro esto. Esto que mierda, eh. Saquen un modelo de efect. Sex or a card. In play or loop main player. Pero... ¿Y qué carta va a usar? Pero es efecto de una carta, eh. O sea, que juegue. ¿Qué es? No, cambia el número del ataque o... Lo que sea. No, no, no. Ahí le pones ataque. No, no, el efecto, es verdad. Change a number in the effect. Es decir que... Uno de vida y uno de lado. O sea, tendría que ser un... No, no. No, no. Tú puedes cambiar en el efecto, claro. El más dos puede poner un más uno. O el un corazón puede poner... Claro, pero... No le afecta al monstruo. O sea... Claro. Eso es para... Eso es para... Eso es para buffar de una carta tuya. Por ejemplo... Bueno, da igual. Eh... No, que sí. Creo que ponele incluso una bomba, ¿no? ¿Puedo hacerlo con una bomba? Es que no leo muy bien el texto. Quizás sí, eh. No, creo. No, porque si no le pones... Ah, claro. Porque te ponen máximo 6. Claro. Pues una bomba de 6, ¿no? Si, si, si. Que puedes deletear un monstruo, básicamente, con esto y una bomba. Claro. Le ponen 6, ¿no? ¡Ojo! No lo mata. O sea, 6. Vale. Tiro... Es que es descodigado. Vale. Y sigue atacando, pues. Y ahora giro esta... Y me la juego toda aquí. ¿Esto qué es? Vale. La tengo que sacar, realmente. Entre 3 y 4. Espérate, espérate, espérate. Cancelo... Cancelo el efecto de esa carta. Pero estás muerto, ¿no? No debería joder, ¿no? Es verdad, estás muerto, estás muerto. Es verdad, estoy muerto. O sea, que eso está fuera. Entre 3 y 4, señores. De hecho, he muerto dos veces seguía. Antes al estar... Bueno, espérate. Al estar yo muerto antes, ¿me has podido tú matar otra vez? Quieto. No, no, no. Has muerto por Helaldo. No, pero antes... Pero yo estaba muerto ya. Me mató el monstruo. Yo estaba muerto. Helaldo me remató otra vez. No, no, pues tú... No, pero yo... Entonces hemos quedado. Aunque si yo paso turno, revivo. Claro. Vale, vale, vale. Vale, vale. Entonces ya. Es que no lo sé, es que no lo sé. Es que fue ahí y yo quería decir, ¿no? No, no. Es que no lo sé. Dos... Each player takes one damage. Es... Cada jugador yo no puedo recibir. Un dañito, Álvaro. Bueno, pero ya... No, no puedo, no puedo. Y yo... El tío estaba a una, tío. Sí, a uno, ¿eh? Qué locura, tío. Al C, pero el rol más difícil también. Y dos... Yo no podía... Yo no... A mí no puedo atacar. Tengo esta mierda. Tengo el... Un... Soy inmune. ¿El juego este qué pasa? El juego este... Ah, no. El juego este... El juego este... Ah, no. Ah, no. El juego este... El calderito mágico. Vale. Pum, pum. Joder, tío. Pum. Hago esto. Joder, me creas... Ah, no. Es que quería cambiarlo. Un... Cuatro. Un... Dos... Tres y cuatro. La de esta no la he pillado al final. No. Pedrillo está a cinco moneditas que tendrá por ahí seguro. Puede ser. Ya. Mira, lo que voy a hacer es esto, tío. Esto. Pusa buena. Quito las... Quito las cuatro. Y destruye al bicho, ¿no? Eh. No, espérate. Cancelo el... Cancelo el efecto. No, porque te hago esto y te lo cancelo. Vale, pues... En... No tengo nada. Pero tú estás muerto, ¿no? Es que lo de las muertes no lo entiendo yo. Yo creo que las... Reive en tu turno, yo creo, eh. Yo creo que no. Que yo creo que se le ha aumentado la vida a cada turno, eh. Yo creo que no, eh. Pues entonces hay que... Pues entonces hay que... Uno de vida, uno de daño a un tío... Pues entonces... Es que yo creo que... Es que yo creo que... Entonces sigo muerto, ¿no? Claro, es que yo creo que sí. Y diría que no, eh. Mira. Bueno, de igual, de igual. Mira. Pasa turno, aunque siga siendo turno. Pasa turno. No, espate, coño. Vete, te ganó, tío. O sea, tengo eso. No, pero pasa turno solo para ver... Si tú es muerto, ¿qué pasa? Pasa turno. Pero él sigue muerto. Claro, pero... No, no, no. Diste muerto. No, yo he revivido, pero él sigue muerto. Claro, que reive en tu turno. O sea, que no puede... Claro, tú revive en tu turno. Entonces, yo debería recuperar la carta... De la que tú me has matado. ¿Cuándo? La que yo... A veces es mi turno, ¿no? No, porque yo morí en mi turno con el monstruo... Y tú me volviste a matar el turno directo. Vale. Entonces, por esa regla de 3, yo estaría muerto en ese turno. No me podría matar otra vez. Ya que porque estábamos así, vamos a revivirnos ya en la siguiente. Sí, sí, sí. Ya revivimos cada turno. A ver. A ver. A ver. Me extraño, porque yo siempre he jugado sumando los dos puntos cada turno, eh. Pero bueno. No, no, no. Uno sí, pero cuando estás muerto, no. Seguro. Yo te clipeaba y no podías tirar cartas. El script está configurado así. Claro. Mira. A ver. A ver. Mira, estoy muerto, ¿vale? Te paso turno. Tío, no. Reviva. A ti te has revivido y a mí te has revivido. A mí no. ¿Por qué no? Sí. A ver. Te voy a mi turno. Espérate, espérate. Vale, gano un tesoro. Vale, venga. No, pásale turno otra vez y ya le llega el contador a él. Vale, gano un tesoro por el matabicho este. Entiendo. El script tampoco estarámos fino, eh. Claro, puede fallar. Es el script que nos curamos todo en cada turno. No sé, tío. A ver que mirarlo. Esto está doblado y esto está doblado. Vale. Sí. Ya has atacado monstruo, ¿no? Para atacar esto. Sí. No, no, no. Esto es porque he matado a este tío y este es el que se pone luego. Es verdad que lo has matado con nada. Vale, yo no puedo hacer nada más. Vale, cojo los tres de estos. Estoy codicioso, tío. No, no. Bueno, no. Es que el pero va a ganar el dinero ya, tío. Estoy para comprar. Es que tendrías que haberse centrado antes, desgraciado. Ya, tío. Pero es que está muy, muy debajo, tío. No. ¿Pasa el turno? No, no. Voy a comprar. Uh, mano de vida, eh. Sí, hace buenísimo, eh. Sí, tío. Sí, sí, sí. Y ya está. Vale, pues los tres de turno. Más cuatro. Me llevo el alma. Entonces, cuando mueres te vives, ¿no? En el próximo turno. Sí, sí. Ahora estamos jugando así. Vale, vale, vale. Sí, a las primeras almas, chaval. La primera o no. Si tú ibas por mí, yo no tengo nada. Es verdad, o sea... Oye, estamos en la mierda, todo el mundo, eh. Vale, ahora... Yo tengo trinques, pero madre mía. Segunda carta. Looteo tres. ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Looteo tres. No tengo nada. Veintisiete coins. No me está gustando nada, eh. Puto Azazel. No es malo, pero... A ver, Azazel mola. Igual que a mí el otro, con el que tenía yo que pegar un chino y cenada, ¿sabes? Es que es por RNG, puro y duro, tío. Uf, este es muy bueno y nos conviene a todos. A ver, ¿cuál es? Va un baú. Todo el mundo fatal, eh. Vamos a gastar toda la parada. No hemos matado nada, tampoco. Vale, y yo no puedo bajar nada más. Hace eso. Yo he bajado dos cartas, ¿verdad? Ha echado esto. Ha echado esto, ¿no? Ha usado esto solo, ¿no? Ha usado esto solo, ¿no? Vale, vale. Pues entonces... Ahora... Utilizo esta, que cada jugador... El jugador gana un tesoro, pero yo dos. Porque es cada uno uno. Entonces robo yo dos primero. ¿Y a tu dos? Y yo dos. Y yo dos. Hostias. No está mal, pero ahora mismo no me sirve de nada. A mí me mola el mío, eh. Nada más que voltee que... Esto está bien, tío. Sí, pero es que no hay nadie que pegue dos. Claro, pero puedes pegarlo. Eso sí está muy bien, tío. Hay gente que pegue abajo tres, ¿sabes? Sí. Te evitan los guanchos, pero vamos. ¿Vigor? ¿Vigor? Cuidado. Parece fácil, tío. Es más tres nomás. Ahí está rompocado tú, tío. Ahora utilizo esto. Roleo. Está rotísimo, tío. Un momento de daño, tío. De vida. Hostias. Esto es muy bueno, tío. O looteo uno. Looteo uno. Siempre gano. No hay cosas malas. Esto es bueno, tío. Esto es muy bueno, eh. Y aquí, aparte, compro un tesoro. Esto es bastante bueno, tío. Uh. Hostias. Puede recargar los ítems, tú. Vale, este está tapeado. Está va a poder recargar siempre, tío. Pero es al final del Toon. Sí, sí, bueno, pues igual, para joder, por ejemplo, el Godhead. Porque mira, este se debe tapear siempre al final. Sí, sí. Ese es demasiado, tío. Entonces el Godhead siempre lo tiene tapeado, ¿no? Sí, el Godhead y cualquier cosa, vale. Vale, le pongo un contador al Aldo, porque Álvaro tiene uno. Aunque claro, ya hemos dicho que los contadores se pueden dar a poner nada de uno, ¿no? No, hemos dicho que no son acumulativos, entonces ya está. Acumulativo no puede nada acumulativo, pero pone que solamente ganas uno, tío. Y... Esto que hace, más treo. Esto parece facilito, lo que pasa es que tiene mucha vida, tío. Sí, solo tiene uno de daño y... Al comienzo de cada turno... Tienes idea. Combat damage, active player, deal, 1 damage, tu player random. WTF. Menos a mí, pero... Sí, pero como ya lo ha robado de primera, no ha sido en el principio, supongo. Claro. Pues... Ataco... No, no, no. Espérate que pueda atacar. Vale, ataco al... Vale, primero me quito 10 de oro. Vale, es verdad, es cierto que se desolvida. Me queda un 17. Es que estamos más o menos todos igualados, eh. Porque yo tengo el Trinkets... Ahora soy yo el que más ataca. Ataco al Aldo porque tú tienes el... Ah, no, tú no tienes el counter tampoco. Aquí tú tienes un alma. No, pero... Yo no he por decir... Sí, 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 sí. No he por decir daño. No, no, no. Ah, es verdad. No he por decir daño, no he por decir daño. Ah, no, claro, pero te está peor la hierba. Es lo de. Pero yo hago esto, no lo puedo. Claro. Aquí pone todo lo que no sea... Sí, 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 se puede, se puede. Eso no es eterna, es un poco raro pero sí. Supongo que sí, ¿no? Te ataco. Vale, a 4 si tengo 3 de vida. Tiro dado. Vale. Tienes 3 de vida, ¿por qué? Por eso. Ah, vale. Uy, eso no había caído antes. Ya no puedo cambiar. A 4. Yo no sé para qué quiere, que no tengo nada en mente, pero bueno. Aquí tengo 1 de vida, ¿no? Por un 1. No, un 1 no. Un 1 no te pega, ¿no? No, un 1 no te pega. No, no, me ha quitado el 5. No, te cago en 5. Sí, no, pero él ha sacado un 1. ¿Quién? No, pero no le pega a él porque tiene la carta de la pasiva de esta vez. ¿Qué haces con 1? No, el 1 era antes de tirar el dado, es decir, la primera tirada de 5. Igualmente, tampoco habría hecho nada. Sí, sí, sí. Como ahora, que prevenga el daño de la pasiva. Esa es la hostia, ¿eh? Es el negocio muy pobre, ¿eh? ¿Vale? Aquí como daño. ¿Quita 1? Sí. ¿Ojo? ¿Ojo? Es el 5 es un poco raro, eh, pero bueno. Es un poco raro, pero bueno. Es un poco raro, pero bueno. Espera, has sacado un 2, ¿no? ¿Qué pasa? Has sacado un 2, ¿no? Sí. Te quito uno de daño y te mueres. Bueno, espérate. No, no. Igual que tú lo has hecho en el turno tarde, yo cambio. Puedo cambiar 2. Vale, cambiar 2. Vale. Ahí te mato igualmente. Vale. No puedo hacer nada en principio. Bueno, espérate. Puedo hacer esto. Recargar esto. Y joderte el negocio. Tenemos que ir arreglando eso de hacer el jugar a la gente. Sí. No, no, no. Es que no se puede. No, es que no se puede. Es que no hay tiempo. Físicamente imposible de contestar. No, no toda la puta un vida para hacer algo, va. Es decir, el coño. En plan, coño. El tener cuenta que no ha jugado nunca hasta puta mierda, realmente. Es por eso que tenemos que ir acostumbrándonos a hacer. Sí, sí, sí. A ver, hacerlo más rápido. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, con todo lo que hacemos. No, no, no. Es que se cancela el ataque. Es que hay que tirar o mueres tu muro. Como que te mueres tu muero yo. Como que se cancelará el ataque, si yo te he ido atacando con... Yo te he jodido el 2 de antes. Con el botgen. La técnica de carros. Otra vez. Entonces hay que asistir otra vez. Sí, sí, te hacen que ahora que tienen que yo, tiene una vida y tú, mete una vida. Y no tengo nada más que hacer con ustedes. Yo he bajado ya mis dos cartas. Sí, he bajado dos cartas. Estamos los dos a un golpe. Aún más cuatro. Claro. Y esta la baja ahora. Esta es para la próxima. Bueno, esta era mi tesoro, entonces al principio del turno te ha dado el turno. No, no, esta la has pillado antes, esta es para el próximo turno. Sí, sí, sí. Está ahora mismo cuatro de matarme. Uff, vale. No, de todas maneras he sacado un dos. Sí, un dos y te matas. Sí. Y tú luteas una, pero se te queda el huevo. Vale. No, espérate. No, no, aquí no dice nada. No, 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 pero... Si no ha muerto, se queda el huevo ahí. Claro, el huevo se queda ahí. Espera, ¿pillo el loot? WTF, he pillado. No, no, no. No, pero esa era con la de antes. Con esta no he pillado el loot. De verdad, que he pillado. Que he pillado el gordo, tío. Pillao un campeón, tío. Que ya tiene un campeón aquí, tío. Pero que... Yo he pillado el loot por esto. Yo he pillado el loot por el loot. Esto era con la carta de antes, ¿no? Yo he pillado el loot por el loot. Ah, vale, vale. Pero con la mía no lootea o sí. Es lo que no sé. Eh... No, porque no. Solo lootea a la suya. No, no, no. Yo no porque... Si tú tuvieras el huevo... Si claro, si tú tuvieras el huevo, sí. Pero yo no, si no tengo el huevo. Enfecta a ti mismo. Eh, ¿qué ha pasado? Ah, no, coño. Este es el mío, tío. Se está mi campeón. Por la cara, tío. Hazme, tío. Es que un campeón dice. Está perdido. No, es que la verdad. Si queda alguno aquí, tío. El campeón. Y... Hijo puto del perro. Va full por mí por la cara, tío. No, cabrón. Va full por ti, no. El alto no tiene ninguna... No, que va. Pero... Tienen cuatro... Cuatro loots. ¿Puedo hacer algo? A ver, que... Vamos a igual, prácticamente. Por la batería. Por la batería. Recargo... No, no. Este se recarga solo. Tienes que tirar un hit de todas formas, eh. ¿El qué? Tienes que tirar un hit. Han muerto. Han muerto, eh. Cabrón. ¿Y el trinket? Ah, verdad. El trinket. Sí, tiene razón. ¿Y la moneda? Esto, tío. He empezado el turno y ya he robado a Andrés. Vale, pues... Tiro esto. El huevito es a mierda, tío. Te he quitado el huevo ya, que no hay huevo ya. Sí. No, tú el huevo sigue, tío. No, tú el huevo sigue, tío. Ah, bueno, verdad. Cierto, cierto, verdad, verdad. ¿Dónde están partes con el vision? Porque ya no hace efecto, ¿no? Ya el huevo ya no hace nada. No, claro. Si muere igual, ¿no? No, porque... No, lo tengo que matar. No, 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 no. Lo tengo que matar. Pero... El huevo le pan. Pero es que es igual, chaval. Eso es el objeto este. Es una pasiva de esto, raro. El huevo no tiene sentido ya. Sí. Eso lo triggerea esta mierda. Seguirá infectado, pero... Puedes infectar, pero el huevo que lo explote no puede. Y tú te haya infectado. No, no, no. Pero esa es la pasiva, tío. ¿Dónde es la pasiva que es cuando rompa el huevo un glúteo a uno? Porque yo no veo ninguna carta que ponga eso. La única carta que lo dice es esta. Y está muerta. Me parece raro. No, raro no, tío. Es lógica. Es como un veneno. Te enveneno con una carta y si muere la carta ya te va a quitar veneno. No, pero digo... No, es que no tiene sentido. Si muere una serpiente, mata a la serpiente y no tiene veneno, ¿verdad? Hombre, el veneno se cipa. No, no, no. La infestación está hecha. Sí, pero da igual. La única carta que triggerea es esto, es esto. Vale, vale, vale. El huevo te fue el día de que te siguieran atacando. Sí, pero vale. Pero rompe el huevo y no hace nada. Si vamos a jugar más a menudo, viene bien que salga estos debates. Bueno, está bien, está bien. A ver, está bien. A ver, chaval. A ver. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero decirlos. A ver. ¿Tiene sentido o tiene sentido? La carta no lo pone. Tiene sentido, pero la carta no lo pone. Hombre, la carta dice, realmente, cuando un jugador con un huevo counter dice, remove todos los huevos contra la carta, esta carta, tío. El inglés dice, remueve todos los huevos. Cuando un jugador muere con los contadores, lo remueves y luteas una con esta carta, pero si no, esta carta no está, ¿por qué valutea una? ¿Por qué? Porque la carta lo que hace es poner huevos como tal. Vale, huevos y triggerea esta mierda. Porque no hay ningún objeto que te diga esa pasiva. Es como si tengo yo esta carta. No, la tiro no, tío. Tengo el efecto también. Claro, como tengo otro efecto, ¿no? ¿Tiene que ver? No, a ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero que es igual. Es que no tiene un tiro, tío. A ver, habré que verarlo con un jugador. Tiro esta. No le he pillado oro con la mierda esta. ¿Cuándo me voy a tirar esta mierda, tío? Que está bien. Vale, me da esta bien. Es un treorito, tío. Es un treorito gratis. Mejor que no utilizar nada. Llego a 20 de oro. Compro la de arriba. Esto lo hacía. Esto es así. Hostia, lo tengo el guis, chavales. Hay que reshuflear cuando empecemos algo. Tanto que no se peen las mismas, ¿no? Vale, y ataco al vainaje. Al big horn. Al cuernón. Al cuernos grandes. Al cuernazos. Vale, y lo llevámoslo. No tiene nada para prevenir, ¿no? ¿No recibo daño o...? Vale. At the start of each turn, or each time this dealt combat damage. Es decir, que ya empezamos con uno menos de vida todo el mundo porque... Yo no, yo no tengo esto. Este es cada uno. Yo no tengo esta mierda. No, no, tú no. Pero nosotros sí empezamos con uno de vida. Es verdad. Si va a atacarte. Porque al principio de cada turno. Es verdad. Mira, cuando te cancelo el ataque y pasa turno. Vale, vale, vale. Seguimos con uno de vida cada uno, ¿no? Ahora... Yo creo que nos curamos todos. Vale, vale. Ahora sí, pero otra vez. Ahora sí otra vez, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Incluso yo. Efectivamente, incluso yo. Todo el mundo. Es una locura, ¿eh? Es decir, te he dicho que hay que taparlo ya, ¿eh? Vale, a ver. ¿Para empezar o es el níquel? No, tú puedes matarlo. Tú tienes más vidas, cabrón. Yo tengo dos vidas en la mano. Uno, uno. Gano uno. Más tres de estos. Un, dos, tres. Cuidado. ¿Qué ha pasado? Me he quitado el níquel. Vale. Voy a comprar objetos de random. Uno. Otra vez. Uy, eso me roba oro, hijoputa. Estoy el tres. Vale. Digo que el pedrillo tiene alma. Ya, y tú también. Tiene alma. Tiene alma. Sí, pero tiene veinte. Vale. Un, dos, tres. Vale. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mmmmmmm. Tengo tres de vida. No mentía, tengo dos de vida. Es que claro, es una puta. Es que, te voy a atacar al top. Vale, uso mi primer objeto. Ya no tengo ni sitio Hostias Recibo daño Esperate Puedo contraarlo No puedo contraarlo Pues si No puedo Ya no puedo corretear todo daño 100% Por la mía de hijo puta que este No se que haga yo Bueno igual hago esto Antes de morir Uso esto Y un 4 Voy a darme 3 porque voy a morir Esperate Te cancelo Me cancela Me cancela Activa Me da 3 Tiro un turno Quito esto Quito esto Y nada mas Y un no de orito Ya me lo quito Me lo quito Me da un de 3 Y esto que cae a 1 3 Vale robo 1 Quito esto y saca la nueva Cierto No hay que sacar ni 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 No hay que sacar No hay que sacar No hay que sacar Tomelo yo Me hay que sacar ni Ya de puta mierda de bicho Tío Lo he tapado Pero me han tramitado Vale Utilizo otro primero Roleo 1 De nuevo Looteo 1 Antes de lootear Esa Bajo esto y luteo dos Hostia, el luteo está bueno ya Si lo luteo está mucho Si luteo por el cuerpo Si va a ganar uno más Esto tiene seis de vida Vale pues con esto Le hago uno de daño Al monstruo Al big hole Tiene Es que ahora mismo el pedro es más fuerte Que una hostia y no se ha dado cuenta Bajo esto Le hago dos de daño Le quedan tres Esto es destruido Cuando es destruido no puede Lo bajo Tiene que destruirlo antes La mesa con el tiene que destruirlo antes Ah que yo no puedo destruirlo Si tiene un objeto para destruir Pero no tiene nada para destruirlo Ah vale vale entiendo Entonces Porque es un trinque verdad Claro un trinque un trinque Entonces me ha roto la jugada entera Bueno a ver Todavía no lo has pegado Le ha hecho un daño pero no puede no pegarle ¿Por qué tiene tres de vida? ¿Quién? He quitado el daño solo del trinque Hay bastante buena la mierda esa La ridos de Sí Muy buena Que puede cuando se te ha avisillo chico tío Vale pues Incluso te podrían matado a ti eh Te podrían matado incluso O a mí Vale Pero no sirve de nada Hombre Pongo esto en el final del deck y empiezo mi turno desde el principio Ok Y es un extra turno Es decir que no finaliza mi turno Claro Y este sigue con 5 delitos No 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 Este ya se resetea Pero no cava Reinicio No pone reinicio ¿Qué tú doy un extra turno después de este? Un turno extra Un turno extra Sí 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 O sea empieza de nuevo el cero O sea este tío se pone cero O sea seis Y tú ganas todo el todo Mira no trae el principio Vuelves a tener esto Esperate Esperate Me recordaba ya antes de hacer eso Que lo quería hacer Esto lo tapeo y bajo una más Vale En el turno anterior Sí vale Y ok Que básicamente va a hacer lo mismo que hice antes Ya deja la puesta Ahora sí Reinicio todo Vale Hago esto de nuevo Ok Proba una también Un loot card Y tres Un loot card Y sumate tres de oro Sí Para mí era estos Tres Un compro tesoro primero Por si acaso es bueno 22 monedas Te quedan 12 Uh 4 4 Role 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 Lo suyo es un 4 lo mejor que puedas sacar. 5 tienes que te dañar a alguien. Vale, da un adjeto al monstruo y un monstruo. Uno al monstruo, otro por la carta extra. Sí, vale, que trae dos legs, vale. Un juego que lo mata con poquito a poco, hijo de puta. Da el alma más cara de la puta vida. Es un tesoro, que es la hostia. ¿Y eso qué coño hacía? Es un tesoro, es un... Ha habido bastante buena, es complicado. No es tan defecto, hay más 3 nada más. Perdón, como he robado de turno. He robado a Zaluna, debería haber robado otra por esta. Lo robo. ¿Vale? No, pero excepto durante el oeste. Ah, verdad, no, no, verdad. Eso es cuando gano un turno de trago. Polo y suflea, Polo y suflea. Polo y suflea. La pongo abajo de esto. Yo diría suflea, eh, bueno, bueno. A ver, la otra, no sabemos lo que. Eh, ¿qué más hago? No, espera, tengo dos cartas. No, una, una. Una, por causa la mecha, ¿no? La mesa corta, o sea, la ampolla esa, tío. La de la izquierda del top. Shorts, la mecha corta, tío. Sí, sí. Esta la bajé como última carta en mi primer turno. Vale, vale, vale. Tiene las dos, prácticamente. Bajo esta, como primera carta, le dijo hacer uno de daño. Vale. Te dan tres. A base de uno a uno lo va matando, tío. Tiene la guerra que está dando, vamos. Full track al cabrón, eh. Parece que es la final del puto juego, tío. La champion del Thor Soul, tío. Qué locura, a ver. De mierda nos unas armas, eh. Ataco. Es la arma más dura de la historia, vamos. Yo no sé qué lo veo. Nada más hemos ganado un arma, y el otro es por el gupi y todo esto, vamos. Y yo, tío, ¿tú no tienes que ir a las once, compadre? A las once de aquí, de Isla Terra, cabrón. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale. Uno de daño. Me está rellado, tío. Este da la once a once, este tío. No puede. ¡Oh! Dos. Dos. No. Tienes eso, ahí. A cuatro, ¿no? A cuatro, ¿no? Sí, a cuatro, sí. A cuatro, a cinco. Ah, a cuatro, no. A cinco. A siete, a siete, a siete. A uno de vida. No tengo nada, tío. No tengo nada, tío. No tengo nada, tío. No tengo nada para joderle, tío. Espérate, espérate. Le hago esto, eh. Tres. Ya es tarde, ¿no? Venga, venga. Es tarde, pero es que es imposible hacerlo en la respuesta. Vale. Tres. Eh... No, perdón. Perdón, antes de que me entre el tres de... No, ya es tarde. No, antes de que me entre el tres de daño. Ah, eso sí, eso sí. Bajo la bomba. Pilla el alma. Sí, eso sí, eso sí. Legal. ¡Aleluya, Dios mío! ¡Aleluya! Vale, eh... Madre mía. ¿Y esto qué hago? Más un tesoro. ¡Uh! Esa es maldición zapada a cualquiera, que es... Más un... ¡Uh! At the start or the end of your trip, you may be with a next counter on a player. No, a mío. A nosotros. No, no. No, esto es... Lo ve como los huevos se quedaban puestos. ¿Por qué? ¿Qué huevos? Porque esta carta tiene sinergia con los huevos. ¿Cuál? Lo que acabo de robar. El tesoro que acabo de robar. A ver... No lo sé. Vale, claro. Tengo huevos, tengo huevos. ¿Qué hace esto? Yo es que también creo que dejaría los huevos, vamos, y dejaría las cartas. A ver, supongo que sí. Porque es verdad que puede haber cartas que hagan sinergia. Es fácil, verdad, verdad, verdad. No es esta porque... Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Yo tengo huevos. Y ahora... Si, si, si. Si, si. Entonces, te pongo otro huevo, tío. Ya tengo huevo, tío. Mira, así no aportanos más. Ya, tiene huevo. Mira, así no aportanos más. O sea, algo que no aportan. Y ahora pone... Cada vez que el jugador se muere por cada counter. Y luego... Cada jugador, sin un counter. Y luego... Gainz 2. Remove al counter. Vale, pero entonces no sirve... No es por cada huevo. Es por tener un huevo. No sirve de nada tener dos. No, pero de hecho es por... El que no tiene huevo... El que no tiene huevo... No, gana dos de oro. Pero no por tener dos huevos, robo cuatro. Vaya cooperativa, chaval. Al final de mi turno, recargo dos. Que van a hacer... Es... Obviamente este... Y... Los demás... Los demás da igual. Claro. No, da igual no. Porque esto lo puedes seguir tirando en mi turno, vamos. Claro, claro, claro. Ah, es verdad. Tienes que montar a tu hijo puta, tío. La bienzando. Por la gira de esta mierda, vamos. Sí, sí, es que es una locura. El bicho este que en el fea es lo bueno, tío. No es mentira. Pero si no es el bicho. Si es el bicho lo que... No, es esta mierda. Si ha hecho todo el combo con... Claro, pero esto es muy bueno, tío, esta mierda. ¿Cuándo te parece? Vale, la imagen. Cada vez vuelvo a jugar una, te diré más. Ninguna carta. Giro esta. Otra vez esta. Ni lo juro. Esto no me está buscando nada, no es mala para nada, pero es que no sale. Es bueno, es bueno, puede ganar un fin. Con esta cola que he ganado yo, ¿no? Con este monstruo. Sí, con esta cel. Que verdad, de hecho, verdad? Otra medición, ¿eh? Esperate, ¿a qué se la has metido? No le he puesto la cursa a nadie aún. Tienes dos curses para poner, tío. Tienes dos curses para meter, ¿eh? ¿Esto qué es? Puedes rechargar un nuevo item durante el paso de rechar. ¿Monster? Tienes uno más. Aldo, par o impar? Si acierta te llevas esta, en plan par o impar. Par. Vale, par es esta. Si sale par te llevas esta. Si sale par te llevas esta. Y la otra par, Álvaro. Impar. Te llevas esta y esta. Hostia, hasta la puta. Aunque me fueras con demás es lo que tengo más. Tienes recargables. Vale, pues tiro esta. Me rompo la maldición. Hijo de puta. Estos son monstruos. Y... Tienes, siete, un complemento. Estos son monstruos. Entonces, si ataca el top, Steven. Ostia, pude Steven, te iba mal. La cara negra es la vida, ¿o qué? La cara negra? Sí, cada vez... Si ataco a un jugador, roll, a un attack, roll, a dos, data, etc. Si saco un 6, me cancela el turno. Y si cada vez que ataco, saco un 2, recibo de daño. Y cuando dice 10, me raya, tío. No, no, es el hijo de puta. Claro, me lo escribe para el que lo está leyendo. Es decir, que te vale 3, 4 y 5. Efectivamente, 3, 4 y 5. A ver, llevo un facilito, ¿no? Bueno, no te creas tú, un 2... Espérate... Si saco un 2, cuidado. ¿Vas a un 1? Espérate, a saco un 1, ¿no? A saco un 1, a saco un 1. O sea, le hace daño a alguien con el take 1. A mi no, de luego. Si, verdad. En el periodo puede morir, ¿eh? A mi no puedo, a mi no puedo. Si fallo un attack roll... Ah, vale. A saco un 3. Pero eso me parece super roll, super... A ver, es así, así, coño. A ver, ten en cuenta que te hace daño a mi vida, ¿sabes? Y ahora he sacado un 3, así que te quito 1. Vale. 3 de vida. Otro 1. O sea, te quito una vida. Vale, no, no, nada. Yo pego a 4, tío. Por ejemplo, ese tío sería 3s, tú. Es una mierda esta, tío. Sería 5, ¿no? Pero bueno, a 3, a 3, a 3. Vale, hago esto. 5 monedas. Hago esto. 4. Te robo dinerito, Pedrillo. ¿Pero por qué el tío en vez de tener 4 vidas tiene 4 caras? ¿Hay que matarlo 4 veces? No. No, yo creo que eso es simplemente la cara. No, no, es simplemente la cara. Es como tonta ya. Es como... ¿Qué ha pasado? No, te he quitado dinero. Te he quitado 3. Vale. Vale. Tengo 3 de vida. A ver, voy a pegar las tíneas. ¿Has quitado vida, Pedrillo? ¿O qué es el chavo? No, no, no. Te he quitado dinero. Voy a comprar un trinket. Voy a comprar un trinket. Hostia. La hostia, eh. No sé, no lo he leído todavía. Hay 2. Uh. Cuando el tiro que tiene, te puede poner ahí a retiro algo. A ver. Nada que le puedo quitar uno de vida. No te creas un poquito más. Bueno, pero pagas 2 nada más. Tienes tío para probar y tirar. Pago 5, eh. Ah, no, espérate. Te pago 2 y pudo de un 5 a 6. Pagas 2 y rolea. Claro, claro. Voy a pagar 2, eh. 1, 2. Sería de 5 a 6. 5 a 6 y si no a nosotros. Que también te conviene. 1, 1. 1, 1. 1, nada. A ver, te puedo hacer ti. A ver, ¿a ti por qué no te hace nada? ¿Con qué me quieres pegar? Con eso. 1, 2, no hace nada. 3, 4. Ah, voy a ver. Si gilipas, si gilipas. Alvaro, dame una de oro. Si, vale. Me la llevas. De hecho voy a entre con esto. Vale, voy a usar otra vez 2. Me quito 2 y arrobarlo. Un 3. ¿Hago daño? A ti no te podría hacer daño, ¿no? A ti. A ti. A ti. El pelado no puedo con la mierda de esta. No me entiendo. Eh... Si, quito mal que te tengo la vida, tío. Bueno. No, es que el pelado tiene esta mierda. Es counter. Me counterea. Vale, eh... Otro más. 1, 2. Vale. Cancelo esta vez. Ah, cancelas. ¿Puedes cancelar el dinero o si? Es un efecto. Es un efecto. Si, vale. Cancelo el efecto, vale. Pero... Vale, pierdo el... Pierdo los de oro. Vale. Eh... Gancho otra vez de oro. ¿Qué? Le quito daño... Le quito daño a este pago, no sé. Vale. 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 Cuatro horitos. Ya. Tiene toda la carga. Uff. Este puede estar un poco guance también. Vale. Gancho dos de oro. Le hago un 5, un CI y lo mato otra vez. Mira, lo mato. Lo mato. Tres de oro. Un... 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 Dos, tres. Eh... Vale. Si. Vale. Si. Tienes que atacar... Bueno, you may, you may. You may attack. Además, que todavía no atacas. Uh, mira esto, eh. Rolea. Sí. Qué suerte estáis teniendo. De uno a dos, un puto cuatro, tío. Engano cinco menos. Cuatro o cinco era, tío. Cuatro o cinco. Creo cuatro. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Perfecto. ¿Esto qué es? Es de player to active players left and right. Vale. De player to active players. Los jugadores del... Vale, sí. O sea, ustedes dos. Ustedes dos. O sea, ustedes dos morir, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que dos... Dos a todo el mundo, ¿verdad? A todos. Menos a mí. Y ahora... Sear the monster deck for any number of cards named Bloat. Ya tengo que buscar todos los monstruos con que hay Bloat, ¿y qué más? Y sacarlo todos, ¿o qué? ¿Esto va a Zatou Bloat? Los todos en uno. Formó el monster block. Lo baraja y se ataca y el primero se queda. No hay ningún Bloat, tío. Entonces ya está, pues nos habrán tocado en la baraja. Pues a C, ¿no? Claro, ¿no? Yo lo encontré en uno. Mira, aquí un pi... Ah, no sé, es pi... Bloat. Si, te lo ponele usted ahora por un poco. Lo diríamos, ¿no, Pedro? Sí, ustedes estáis muertos. Eh, espérate. Yo puedo utilizar los trinques antes de morir, ¿verdad? Sí. Lo que pueda. Pues este hay algunos que me... Hay uno que me cura. Entonces voy a intentar sacar el 5. Vale, pero... Vale, estáis muertos los dos, lo cual gano yo dos, 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 dos loot cards, ¿eh? Sí. Cuatro... Vale, antes... Antes de hacer nada porque Pia seguía atacando y tal. Vale, pero lo voy a decir que no es problema, ¿eh? Espérate, vamos. Sí, vale, vale. Sí, 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 por si acaso, creo que no haya nada. Cuatro ganó cuatro de oro. Si no creo que haya luego problemas. Haced vuestras mierdas y yo ahora plantea lo mismo, tío. Vale, pues yo antes de morir hago esto, desbloqueo esta. ¿Es que bloqueas? Ah, esta. Si esta tabella. Si esta tabella. Yo como muero. Hago zinc. Se la descarto. Quito una. Quito una de la mano. Quito una de la mano. Chica, hazlo igual. Y pierdo nada. Vale, ahora una pregunta. Mira, por ejemplo, ahora he muerto. ¿Sí? Eh... ¿A cuánto de vida esta este? ¿A cuánto de vida? Están todos... Están todos full. Están todos full, eh. Están todos full, eh. Sí, están todos full. No, no, no. Claro. Y la más chica también está matando a estos, tú. Pues tienen tres de vida, eh. Vale, pues entonces... Sí, sí, es que es una locura con todas las mierdas. Tienen mucha sinergia, no. Tienen mucha sinergia, no. Si tengo tres... Bueno, no tanto. Estos tres sí, eh. Estos tres sí, 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 sí. Estos tres, estos tres, estos tres. Bueno, esto ya no se puede recargar, eh. No, esto es mejor que yo me las jodido. Sí, voy a poner un... El cuarto es... Voy a poner un pull con... Un pull de esos para saber que está rollo jodida, ¿sabes? De hecho, has ganado oro, ¿no? Porque me tienes que dar oro. Sí, ¿cuánto? Uno. Cada vez que haya robado oro. Es que ya no, eso ya es tarde, sí. Pues han sido como cuatro. Sí, sí, pero ya es como... Igual que yo no puedo hacer lo otro, es lo mismo, ¿no? O sea, te das uno y ya está. Uno, uno. Ya, igual que yo cuando hago las cosas. Me quitamos, me quitamos. Tenemos que hacer las cosas en orden, ¿no? Es que ya, pero en orden es igual. Es que se pasan las cosas. Porque si tú dices... El Pedro va a hacer algo antes de morir. Esperamos que el Pedro haga lo que sea. Ya, yo estoy esperando, estoy esperando. Pero no, mientras que el Pedro está haciendo, yo estoy haciendo y tú estás haciendo. No, 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 yo estoy haciendo nada. Yo estoy haciendo absolutamente nada. Yo estoy haciendo absolutamente nada. Hay que tener un orden, ¿no? Sí, sí, pero igual. Que hay cosas que se te olvidan. Y luego dices... Ah, tío, tío, no sé cuánto. Sí, no. Ah, pero no, nos tenemos que hacer con tu bravo. Y si no vale para uno, vale más. Así que el Pedro hace, de hecho, consecuencia, consecuencia. Sí, tiene que haber consecuencia. Sí, tiene que haber consecuencia de cuando no lo hagan. Sí, pues tío, pues tío. Sí, pues tío. Si no lo hace hasta seguido, se pierde, ya está. No, no, es que así, obviamente. A ver, es más complicado que es digital. Hacemos todo muy rápido y tal, pero nada. Vamos a llegar a los turnos y ya está. Vale, pago esto. Dos. Uno, dos. Está con cuatro. Creo que ya han jugado. Bueno, estamos muertos el Pedro y yo. Aquí ya no hay vida. ¿Qué pasa? Vale, cuento eso nada. Hago otra vez lo mismo. Un dos. Mira, tío. Lo sabía, tío. Un dos. Nada. Un dos. Si ganaste todo uno, te hubiera llevado un arma, tío. Ya, a ver. Un C bien, coño. Venga, una vida. Yo estoy muerto, no puedo utilizar el... 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 Vale, ya te dale a este mismo. Te has quitado una vida ya. Sí, a este, ¿no? Ahora mismo lo he quitado. Vale. Y ahora es al que va... Ah, vale, no. Ahora es... Sí. Ahora es un dos. Ahora mete dos. Ahora ha pegado otra igual. No, no, no. Todavía no hago. Hago dos aquí, pum. Ah, vale, vale. Hago dos, nada. Sí. No puedo ganar dinero con ninguna, ¿no? A ver, voy a hacer esto. Hago dos de dos antes. Vale, hago esto. Ah, vale. Hago esto aquí. Ah, vale. La... Hago esto. Ah, yo hice un 5. Bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, hago otra de dos. Me quito dos. Eres tú. Eres yo, ¿qué? Vale. Le hago un 5. Bien, le quito otro vida aquí. Eh... Le quito dos. Vale, me quito otro dos. Me quedo cero, tío. Me quedo pelado, eh. Hago un 6, coño. Un 4. Me quedo en mi puta vida, tío. Ya, pero... A ver... No me considero que tengo tres de vida. Bueno. Vale. Declaro ataque. A ver si hijo puro. Empieza con uno de vida, aunque te pegue. No pasa nada. Ok. Aunque empieza una vida, tío. Tiene más daño, porque le está recibiendo daño. Y cada vez que recibe daño, gana uno de daño. Claro, por eso. Pero que el primer... La primera vez que tú fallas un dado, te pega solo de uno. Tiene... Ah, verdad. Ah, vale, vale. Tiene un x3 este, eh. No, 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 no. Cada vez que esto... Text... Ah, no, verdad, tío. Text damage. Si, 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 si. Claro, claro. Ahora con shotea, ahora con shotea, tío. Su puta madre, tío. He sacado un 4 más, tío. Si, si, vamos. No tienes nada más. No sé que tenga algo en la mano. Vale, ya, ya he intentado hacerlo. Vale. Pero ya has bajado todas las cosas, ¿no? No, no, no. No he hecho nada. No he hecho ningún loot. No he hecho ningún loot. No, 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 mierda. Vale, ataco. Un 4 más. Bien, lo mato, tío. No podía cenar, estáis muertos. Joderos, putos. Vale, gana un tesoro. Gana un tesoro. A no ser que... No está muerto, está de parranda. De la puma. De la pena. Eh... Esperamos un mes. De la 5, de la 5, de la 5. No, no, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Te voy a explicar por qué. Tranquilo, tranquilo. Te voy a explicar por qué. Tienes un porqueto. Tranquilo. Las manos fuera de ahí, coño. Las manos. Tengo esto aquí. Espera, espera, coño. Que sí, pesado. Hago esto, pongo un 5. Vale, ella me cuadra mal. Vale. Eso estaba aquí, ¿no? Pero mira cómo se quería evitar, tío. No, no, no. La verdad es que ni me acordaba. He pasado la manilla por aquí, cabrón. Tío, tío. Espero que no se le den cuenta de nadie. Tío, un hijo de puta. Yo creo que... Yo no les había dado cuenta porque he pasado por aquí la mano, ¿verdad? La verdad es que no. Estaba revisando. ¿Qué hacía, tío? ¿El perro? El puto perro. Yo no me he dado cuenta, de hecho. Vale, ¿esto qué era? Un tesoro. Vale, perfecto. Vale, y ahora hago esto. Hago esto. Que es lo de antes. Este turno. Pongo el top. ¿Cómo ha salido eso tan rápido? Hay más de uno, también te lo digo. Ahora entonces nos revivimos, ¿no? Imagina el Pedro y yo en ese momento. Bueno, sí porque ya es mi turno. Sí, es mi turno, ¿no? Yo creo que sí reviví porque ya ha pasado un turno mío y ahora estáis vivos, estáis vivos, estáis vivos. Vale. Está todo lo tal. ¿Esto qué me has hecho con esta mierda? Me la has desactivado, ¿no? Sí, esa no se recarga. Cojo un loot card. Bueno, pues al revivir nosotros se tapea las cartas. No, no, no. Pero al estar vivos las que no tengas tapea, sí. Claro, vale. Cuando llega tu turno, pero por ejemplo esta la puedes tirar. Vale, vale, vale. Es que son veranos, las que te tapea. Es que no lo sé hasta qué punto. Pero supongo que sí estáis vivos, no lo sé. Eso habrá que verlo, pero bueno. Vale, no tengo monedas, tío. No puedo hacer nada, en verdad. Tengo tres de vida. El spook. Robo a tres por lo del escenario. Sí, efectivamente por el escenario, ¿vale? Vale, ahora robar el loot card. Es que claro, el problema es que tengo que atacar a cuatro. Eso es una locura, ¿eh? Sería hasta tres, tío. Me voy a jugar este, hijo puta. Sí, está bien. Sería tres, sería tres. Ahí Pedrillo es tu momento de brillar. Vale, para empezar entrenando hago esto, ¿vale? O sea, me quito dos monedas y hago la gating run esto. Ah, vale, me quedan veinte minutos máximo. Seis. Vale, seis, le hago un daño a ese hijo puta. Eh, tiene tres de vida, porque tiene cuatro. Sería dos. Pero un más tres. No, no, pero igual, le he hecho con el machine gun, ¿no? Sería un más tres, sería treses. Venga, vale. No te coño, estoy mirando que yo tengo algo. No, te caigo. Te pego. Tía, tú, tu bugueado, ¿no? Cuatro, vale, le doy. Cuatro, le pega. Te caigo, bro. No sé. No, podía hacer algo, supongo. Para cuatro, tenías algo para entregar. Eh, esperate, esperate. Siete menos cuatro, tres. Le pegaría al Álvaro. No, no, le pegaría. Le pegaría, le pegaría. Ah, entre el valiento. O sea, la única que gofadería yo sería a dos. Ah, sí. Y a tres. No, a tres no, a tres no. Le pegaría, sería a tres. A tres le pegaría igual. Tenías algo o los mato? No, yo no tengo nada. Pedro. No, no, no. Mátalo. No, no, no. ¿Qué? En el turn, en el turn, cancel el breathing, tanshasen sword. Vale, pues nada. Termino el turn, y ya está, ya que... O... ya es misplay como hemos dicho, pero podía haber usado este trinque para recargar otra vez y ganar más oro, y hacer todo el resto. Bueno, pero no porque... Claro, antes del turn, la verdad. Es que son cosas que, yo he leído el turn y... Lo que lo tengo que es. ¿Robo una? ¿Cómo robas una, chavalita? Me falta un alma, tío, madre mía, y con la mierda esta, tío, con la puta mierda esta. ¿Cuánto ha ganado un alma? Un turno de media hora. Es que literalmente es solo turno, ¿eh? ¿Esto qué? Dale, shh, 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 no te motives. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, hago esto mejor. Vale. Entonces esta afuera, con esta afuera. ¿No le cancela? No, porque tiene el cáncer también. Pero que use la fuerza y ya no te puede cancelar. Ya, pero igual, pero el ciencer yo sale perdiendo a él. Pero de todas maneras, ahora le cancelo esta, él me la cancela con esta y estamos. O sea, igual estamos las mismas, o sea, no me... Vale, roleo aquí rápido. A ver, si tiene que irse, gana el que tenga más souls, o sea, en mi caso si hay otro. Gano tres, uno, dos, tres, compro. Hostia, yo lo he comprado, no tengo dinero, tío. No. Uno, dos, tres, compro. ¿Cómo que no? Yo que sí hice la acción. Ex-Player Lutz 1, Ex-Player Gain 2, Ex-Player Take Wind Damage. Eh... Vale. Todo el mundo coge una. ¿Un qué? ¿Un Lutz Car o qué? Sí. Vale, lo voy a coger. Vale, uso esto. Esto no tiene sentido. Use a dice roll, each controller re-roll it. ¿Cómo? Que no lo... Ah, que vale, sí, nada. Vale, nada, me he rayado. Vale, eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale. Es cabroncete. ¿Cómo quiere robar? ¿Cómo quiere robar? ¿El mal hijoputa? ¿El hijoputa? No me tiene mierdas ahí, ¿y tú? La destruí, ¿no? La iba a destruir, no. Vale, pues... Ah, que destruí. Ah, vale, creo que robarla. El tío este, Ex-Time... Cancelo el efecto del tío este. ¿Cuál? De este. Del... Ex-Time is take damage. Mmm... Gana... Vale, vale, vale. Vale, ok. Vale, bien, 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 bien. Ataco... Eh... Le hago uno de daño por esta carta. Vale. Es decir, tiene dos. Ok. Bueno, es que como esto todavía... Uso esto, uso mi trinket, eh. Tiro. Cuatro. Pegas. Uno. Un dos. Un dos. Dos. Uso go ahead, que es un cuatro. No, espérate, espérate. Antes de que haga eso hago esto, la batería hago esto y lo cancelo. Vale, pues yo antes de que tú hagas eso hago un pluf. Vale. ¿Pero esto qué es? Vale, perfecto. O sea, se conterean todo, supongo. Sí. Se conterean todo. Vale, ocho de oro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, otro de tres. Y... Ya no puedo hacer... El alias que ahora te diré una, tío. De hecho, había algo que... Ok, ¿esto qué era? Esto no estaba tapeado del turno. Ahora lo tapeo. ¿Cómo que no se estaba tapeado, creo, no? ¿O no? Que es... Eh... Cuatro. Cuatro. Day one dash. He tomado una playa en Alvarito. Bueno, Day one no. No ha atacado, creo. No puedo atacar de dos maneras más. No. Vale, pues entonces paso tu turno. Y como resulta... Este se tapea solo. Y como resulta la batería hago este. Vale, son dos nada más. Perfecto, son dos, eh. Perfecto. Eh... ¿Por qué pone el Ghost Heard al revés siempre, tío? Ghost Heard. Me gusta asignar. El rojo va arriba siempre. Yo soy rojo. Sí. Esto se está arriba. Tapeo este. Gano uno de vida. He perdido una de loot con esta. Pero bueno, ya es tarde. O sea, es que... Hay todas estas cosas. Empezando a hacer cosas rápidas. Es complicado, realmente, de todas maneras. Es complicado hacerlo todo tan rápido. Vamos a ver, Pip. Vale, no he tirado ninguna carta. A cuatro. Este cabrón es chungo, eh. Dame algo, Álvaro. ¿Qué te tengo que dar? A random... No, eternal item. O sea, alguno de estos. Random. ¿El random, cómo lo hacemos random? ¿Cómo será que dijiste tú, no? No, random, random. No, random. Creo que lo tienes que comer. A ver, ¿cuánto tengo? Numeradlo. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No hay... Un dado. Voy a hacer un dado de 10. Vale. Recordadlo, eh. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. No, no, no. Hay dado, hay dado, eh. Tengo dado, tengo dado. Componentes. Nice. Plastic. Un dado de 10. Aquí lo tienes. Oh, no. Sí, sí. Aquí está dado, pego. Yo creo que es mejor coger la cinta toda junta. No, no. Yo creo que no, eh. Bueno, claro, ya sé lo que dicen. Sí, sí. Sí, sí. En plan. La chuflea y la primera que he jugado de arriba. Pero bueno, esta es la nota. Espérate, espérate. Ya, pero no sabes cuál es una o cuál es otra, ¿sabes? Espérate. No, la chuflea todas. Sí, sí. Y que coja... Y que diga un número de... No, no, no. No, no. No, no. Bueno, voy a hacer otra cosa. Pero ya sabes que no son de las grifes o de las otras, ¿sabes? No, no. La chuflea aquí y la pongo aquí, ¿vale? La chuflea. Se chuflea a muerte y para. El chuflea, ya está. No puedo ponerla en la chuflea. Es verdad, es verdad. Cuando Aldo... Alega. Uy, hijo de puta, tío. Ah, tío, hijo de puta. Es decir, ¿tú ahora tienes dos de vida? Cuatro. Porque he sacado... No, digo... Sí, yo tengo dos. Yo tengo dos. Qué puta, tío. Me ha jodido esta, tío. Y... Vale, ya he dicho que ataco a Pip. ¿Al Little Pip? ¿Dónde está el chufleado, tío? A ver. Hijo de puta, me ha quitado mejor, tío. Yo creo, tío, para mí. Vale, te he quitado. Esa cuatro, o sea, no, tío, eh. Vale, hace con dos, esta mierda. No, que era lo del dos, tío. No, lo del dos era otra cosa, era... Que te hacía uno de daño a alguien. No, pero dónde está. Sí, tenías algo, eh. O lo he descartado. Ah, no, para que tengo que más coja, tío. Aquí está, aquí está. Ah, vale. Eh, uno de daño te hace uno de daño a ti. Aunque probablemente está. Pero bueno, te hace doble daño, ¿no? O sea, te hace doble daño ahora mismo. Sí. Eh... Bueno, para el ataque. Vale, no te hace nada. Pero, ah, un acid igual. Bueno, claro, el don no lo... Vale, el don no. El cinto no. Sí, sí, el cinto no lo hace. Vale, bien, bien. Lo sigo intentando atacar, pero... Este cabrón, vale. Vale, perfecto. Un tres. Ok, tengo un tres, no tengo tres. Aquí tengo tres y aquí, eh. Ah, vale, no te afecto todo. No te afecto todo. Ya, además, que ni siquiera es verdad. Un cinco, ¿o lo tengo que dar? Al cinco. Lo hace uno de daño. Bien. Perfecto, uno. Uno. No te hace daño, ¿no? Lo de esta en mierda, cuidado. Flipeo. El teibo no está abusándolo, eh. Y dos. No, no, espérate. Hago yo esto. Hago yo esto y te cancelo. Vale, por ejemplo, no hay daño en tus. Cinco. No tengo nada, tío. Y seis. Me lo dice que es. Dice... En blue art. No, era algo así. Sí, pero de blue art no está, creo, eh. Ah, ya está. Sacamos siguiente y ya está. Búscalo, pero yo después de blue art no saca nada, tío. Supongo que estará por aquí, el Leftovers. ¿Vale? No, no está. Está como siguiente. Eh... ¿Qué dice el efecto a parte de blue art, tío? Están todos aquí los blue art, tío. Están todos aquí los blue art, eh. No hay ningún blue art. Vale. Eh... ¿Te robo dinerito? Ah, no, hay chufle. ¿Te robo dinero, Pedro? Vale. Termina. Y ahora otra eco. Vale. Tres. O sea, me pillo un dos. Tienes que darme uno por el campo y uno por robar. Vale, pues entonces cojo... Te da uno, te da uno, te da uno, te da uno y me pongo dos. Hay que robar dos y lo que robes con él. Sí, sí, ya está. Yo ya soy lo mío. Me he quitado dos y le he robado al Pedro dos. Vale, perfecto. Robo un Lutka. ¿Steven o me ha matado el Steven? ¿No? Como hemos dicho. Mmm... Es que Steven es una putada. Pongo el tick. The first time you kill a monster on your turn? Hell, god. Uh. No puedo hacer nada. A ver, tecla tú. Vale. Robo otra vez al pedrillo. Tres. Echa el robo dos porque tú te pillas uno. Uno, dos. Vale, quita tres. The fuck. Vale, ahora que tengo dinero que aprovecharlo. Hago esto. Good and nickel. Un C. Bien, coño. ¿Tenía algo para cointar? ¿Podría hacer algo? No, ¿no? ¿Para qué estás utilizando? No, oro, ¿no? Sí, para oro. Tengo 15 monedas. Vale, y ahora vamos a hacer la guña, tío. Para empezar esto ya de lo eso, tío. Da igual, da igual. Es que esta mierda... Es que ya no está mierda. Sí, sí. Nada más que dije, me da hasta pereza, tío. La verdad. Vale, hacemos esta vaina. Me quito dos. Un, dos. Zago. Tengo dos moneditas. O sea, tiro no sé qué... Un uno, vale. No pasa nada. Hago otros dos. Vale, cancelo el efecto. ¿De qué efecto? De este, para que no... ¿Qué efecto? Cuando cancela el efecto, ¿sólo cancela eso que ha pagado o toda la carta? Es que yo creo que es la carta entera. Pero él de todas maneras tiene counter. Es que yo... Bueno, pero es que no sé yo hasta qué punto esto es... Mirable, ¿no, tío? Te veo raro, tío. Cancel a triggered... The triggered ability of a monster. Or non internal item. Es que a lo mejor estamos haciendo mal, eh. Yo creo que es así. Porque lo que pone... Lo puede cancelar todos, básicamente, menos es el eternal. Entriggered. No sé... Es que es el... Vale, pues sí, 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 sí. Vale, pues a empezar con ese y ya está. Vale, pues a empezar con ese y ya está. Vale, tú cancelas, pues yo tapeo esta... Pero tú no habías hecho la habilidad, tío. Te gusta bien. Si tú estés pisando, no puedo hacerlo, ¿no? No. Baje una, cabrón. Vale. Compré carta, baje una. Por eso si lo tenías preparado, algo si te has hecho. Porque sabía que iba a hacerte uno largo y llevo empezando... Vale, me contré esto, ok. No, no, espérate, espérate. No, no, no puedo hacer, ¿no? Vale, sí, hago esto, battery. Hago esto y te lo he cancelado acá en la carta. O sea que tengo mi carta activa. Con... O sea, con la battery y esto. Vale, yo te he cancelado esta, te he cancelado esta. No, no, no. Tú ya no puedes de más. Tú no puedes de más. No, no, no. Estoy recibiendo. En plan, yo te he cancelado. Yo te he cancelado, te he cancelado. Tú me has cancelado, yo te he cancelado. Yo el último he cancelado. Pero ya está cancelada. No, no, no. Yo te he cancelado el loot card. Yo te he cancelado esto. Con esto. Pero tú, al recargar esta, tú estás recargando una carta que ya está cancelada. Pero la... Está cancelada. Está desactivada. Yo puedo tener que reactivarla otra vez, ¿sabes? Pero esta no está... No te está pegada. Está cancelada. Pero yo la... Pero a ver. Vale. Es que, ¿cómo me has cancelado los efectos? Se me ha cancelado tu efecto, tío. 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 Se me ha cancelado tu efecto. Tú me la cancelas. Yo te cancelo el efecto, el tuyo, ¿vale? Vale. Y ahora tú, te he cancelado tu efecto. Yo he hecho battling. Vale, pero esto está utilizando la carta por segunda vez. Pero da igual. Vale, vale, da igual. Pero a ver. Es que yo te he cancelado el último. Te he cancelado... Esta carta te la he cancelado yo. La última. No, tú me has cancelado la primera. No, pero tú me has cancelado la primera. La primera la hacemos tercera. Claro. No he intentado cancelar con esta. Claro. No, que gano yo la otra vez. Gano yo la otra vez. Porque tú no tienes que pensar... Esta carta ya está cancelado, entonces nunca me ha cancelado la primera. ¿Cómo que no? ¿Entiende? No. A ver, realmente... A ver. A ver, vamos a ver lo que ha pasado. Vamos a ver, vamos a ver lo que ha pasado. Yo le cancelo este efecto, ¿vale? Vale, yo lo activo. El efecto de la primera. Y yo al efecto que ha utilizado le he hecho... Claro. Y yo... No. No, porque yo he hecho esto. Es que no tiene efecto. Pero es que yo en eso, en constatación... Claro, yo en constatación he hecho esto. El Álvaro está en esta posición. No, no, no toque nada. Está en esta posición. Ahora el Álvaro hace esto. En constatación. Claro. Esapeo esto y esto. Entonces lo cual es el último. Y te cancelo. Claro. Y... Y eso ya no pasa nada. Es el primero. Este ya me ha cancelado... Me ha intentado cancelar una vez. ¿Entiendes? No, no, pero es que... Que gano el tradeo. Es una cola de... Claro, claro. Entonces ahora si yo le he hecho otro counter... No puedo. No puedo. No puedo. Ya no puedo bajar. Pero si yo tuviera algo y pudiera, podría meterme también ahí. Vale, dale, dale. Que es como una cola. Si, es cola, es cola. Es por cadena. Es una cadena, ¿sabes? Vale. Lo cual tengo este activo. Lo cual voy a usar, ¿no? Un 2. Lo único que puede hacer Pedro es... Vale, eso he gastado 2. Hago tal. Te he hecho daño a ti, eh. ¿Quién? No me acuerdo. No me acuerdo a quién le hice daño, tío. Eso fue en el turno anterior del Aldo con el 2. No, no, no. Es aquí antes que he sacado un 1. Con todo lo que hemos hecho antes. O sea, con toda la mierda que hemos hecho antes. Que he sacado antes un... He sacado un 1 y luego he sacado un Aldo y tú me he intentado conterear y luego te lo he hecho. No, si eso era con esto, cabrón. No, era con esto. Con el Payroll. Y fue con un roll vacío, eh. No, no. Era con un roll de esto. Claro, el primero te lo he contereado yo y entonces... No, yo tendría que sacar un 1. Y el 1 no hacía nada. Luego tú me intentaba... Me intentaba joder esta y yo saque un 4 más esta. No, pero bueno, ya está. Sigue. Me tengo que ir yo mismo, cabrón. A ver, saca un 6. Y el 4. Vale, el daño te lo recibes. Vale. Y el 4 hago daño... Esto no se resuelve a cuchillo. Sí, sí, sí. A ver, puedo reventar con estos dos, pero me interesa, ¿no? Pedro se va, me da todas las almas y listo. A ver, todo empate. Supongo que lo decidiremos a un dado y ya está. No, lo dejáis en empate, ya está. A ver, yo os ganan este turno, os gano yo. Te lo digo ya. A ver, le hago daño a este escoputa. Y si no, Pedro, te doy otro turno. Tres daños, ¿vale? Estoy ya consciente que puedes sacar nada. Vale. Otra vez esto, el efecto. Me quito 2. Hostia, WTF. No pasa nada. Otro 2. Vale, perfecto. Le quito otro daño. Vale, me quito 2. Un pie, le quito otro. Pero, un... Espérate. Me la has machinca, me estoy quitando dinero, por decir, la última. Ahora mismo no ha declarado ningún ataque. Claro. Vale, vale. Lo mato, lo mato. ¿Tenéis algo? No podéis, ¿no? Eh... No, pero no puedo jugar nada. He ganado. He ganado, sí. ¡Giii! ¿Está alto? ¿Cámbiale el dice? No, vale. No, estoy muerto. Si no hubiera hecho que perdiera el turno. ¡Giii! 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 ¡Giii!